Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. Por supuesto, la versión de Bleach 1-1 no termina cuando Aizen muere, y la historia principal de seguimiento aún no termina. De hecho, Tsumupai no tuvo problemas para terminar la versión tras la muerte de Aizen. El suspenso posterior ha sido total y no es ningún problema quedarse atrapado aquí. Es solo que si te quedas atrapado aquí, el grupo AB no es fácil de elegir. No hay muchos personajes nuevos, como Shiba Kusuru, Madara Kazuku, Ayasegao Ayukine e incluso el dios de la muerte más carnoso, Inamor y Momo, que puedan ingresar al grupo de cartas. Pero casi no tiene sentido convertirlo en un 5 estrellas. Por supuesto, no es imposible tener un rincón de Madara, después de todo, también hay una esvástica en el rincón de Madara. Es solo que el carácter y el encanto actuales de Madara no son suficientes para que él entre al grupo superior en el corazón de Tsumupai. Naturalmente, Tsumupai todavía dejó que la versión 1-1 impulsará un poco la trama de seguimiento, de modo que el berserker aparecerá en el bosque. Así es, en la versión 1-1, la historia principal avanzará hasta el final de la batalla con Kenpachi Sagi. El lado del PDD, después de tomarse un descanso, también continuó empujando la línea principal. Ichigo, que se ha recuperado de su cuerpo, y sus compañeros avanzan hacia el Palacio de Confesión para rescatar a Rukia. Al mismo tiempo, Matsumoto Raju también apareció y le entregó las cosas que Aizen le había dejado a Inamori Momo. Vaya, resulta que esta hermana mayor se llama Matsumoto Ranju. Grande, muy grande, me gusta. Olvídalo, es tan generosa, es llorosa. La aparición de Matsumoto Raju una vez más provocó un estallido de saludos desde LSP. Raju tiene el pelo largo y ondulado de color naranja, que es su marca registrada. Tiene un lunar negro en los labios, viste con sensatez y lleva un collar con un anillo de plata en el pecho. Cuando llevaba el traje de tirano de la muerte, también llevaba un chal color melocotón y se ataba a los lados de los pantalones formando un lazo. El cuidado y modelo de Matsumoto Ranju, lleno de la atmósfera de un adulto maduro. Es una belleza fascinante que la gente no puede olvidar de un vistazo. Matsumoto Ranju, me gusta mucho este personaje, cuando entraré al grupo de cartas. PDD también está felizmente atraído así a la cámara, observando cuidadosamente los movimientos de Matsumoto Ranju. Este modelo, esta figura, esta mirada, estas proporciones. Sí, sí, date prisa y métete en el banco de cartas, que estoy chupando. Matsumoto Ranju, Inoue Orihime, Shiba Sorasuru, ¿qué tal estos tres equipos en un solo equipo? Creo que está bien, recuerdo que hay hermanas mayores del lado del vicecapitán y del lado del capitán. Así es, tomé una captura de pantalla cuando todos los capitanes y vicecapitanes estaban juntos en este momento, y los capitanes y vicecapitanes del cuarto equipo son hermanas mayores, chupan y resbalan. Esa es una más. Puede ir al segundo equipo, ¿no quiere el abismo solo dos equipos? Esa Rukia, Inamori Momo, esa lori de cabello rosa y esa pueden formar un equipo. Inamori Momo abrió la reliquia de teñido índigo entregada por Matsumoto Ranju. Muchas cosas te preocupan. Todavía no pienso lo suficiente como para expresar gratitud en esta frase. Hasta ahora no te he contado la inquietud que siento. Pero espero que puedas entender que no quiero involucrarte. Así que espero que puedas perdonarme. Ahora todavía te estoy arrastrando hacia abajo. Tengo miedo de no poder vivir más. Entonces, por el bien de usted, he escrito todos los hechos que quiero revelar aquí. La cámara se ejegiró y le dio una mirada a Inadine Momo. Vi el rostro de incredulidad de Inamori Momo, y la nota de suicidio de Aizen parecía tener hechos escritos que hicieron que Inamori Momo tuviera miedo y fuera difícil de aceptar. Tan pronto como la imagen cambia, la línea principal de esta etapa termina directamente. Maldita sea. En el mundo paralelo, te sacarán de contexto de esta manera. PDD, que estaba observando la trama intencionalmente, también abrió la boca con cara de enojo. Lo que más odio son estos acertijos, ¿no puedo decir abiertamente lo que está escrito en la nota de suicidio índigo? Es solo que tengo prisa, no sé si nuestra suposición es correcta. Debe ser la conspiración de Ichimaru Jin, ¿verdad? No, está muy mal, si realmente es Ichimaru Jin, entonces la expresión de Inamomo no debería ser asustada e increíble. En circunstancias normales, si está escrito que él el cerebro detrás de esto es realmente Ichimaru Jin, entonces Inamori Momo debería estar enojada y consciente de ello. Después de todo, Inamori Momo siempre ha sospechado de Ichimaru Jin. El bombardeo en la sala de transmisión en vivo también denuncia constantemente las cartas de mundos paralelos. Esta nota de suicidio ya fue sacada, ¿por qué no se la muestras? De manera similar, hay muchas personas que, basándose en la actuación de Inamori, están muy conscientes de la nota de suicidio de Aizen, que puede no estar dirigida a Ichimaru Jin. Tiene sentido, solo diré que el cerebro detrás de escena no debería ser Ichimaru Jin. La actuación de Inamori Momo debería mostrar que el cerebro detrás de escena no es Ichimaru Jin. El cerebro detrás de escena definitivamente no es Ichimaru Jin, de lo contrario la actuación de Inamori Momo no será correcta. La expresión de incredulidad en el rostro de Inamomo no es falsa, si es Ichimaru Jin, ¿cómo puede ser increíble para Inamori Momo? Sin embargo, ¿es posible que la conspiración de Ichimaru Jin sea demasiado grande, aunque sorprenderá a Inamori Momo? Esto no dice por qué Inamori Momo se sorprendió, no necesariamente porque el cerebro detrás de esto no sea Ichimaru Jin. Tal vez la conspiración de Ichimaru Jin sea demasiado impactante. ¿Qué es esto, una presión espiritual tan exagerada? Joder, date prisa, no sé qué está pasando, pero es seguro que ha llegado un tipo muy poderoso. Corre antes el enemigo no se encuentra. Corre lo más lejos que puedas. La misión del lado de Inamomo ha terminado y PDD continúa haciendo la trama principal del lado del grupo protagonista. De camino al Palacio de la Confesión, Ichigo sintió una presión espiritual aterradora. Sonó la aterradora música de fondo, el aire a su alrededor pareció volverse pegajoso y toda la pantalla parecía tener copos de nieve bajo la presión del horror. Maldita sea, qué tipo tan horrible es este, esta representación es simplemente asombrosa. Al ponerse en ello, PDD también sintió una sensación de opresión. Bajo una presión espiritual tan exagerada, se siente como si fuera difícil moverse ni un centímetro. Así es, el siguiente en aparecer es, naturalmente, Kenpachi. Desde el punto de vista de Dios de Xumubai, esta batalla es un poco un colapso. Después de todo, Ichigo Kurosaki en este momento era solo un pequeño Grim Reaper novato, y ni siquiera podía resolverlo. Y Kenpachi es el Grim Reaper que está en la cima de todos los capitanes. Por lo tanto, en la trama de seguimiento, Xumubai naturalmente cambiará ligeramente. Y la forma del Kenba, más de madera, también será más opresiva. Y este tema del grupo de cartas boca arriba, naturalmente, es más Kenba de madera. Jingle bells. El sonido abrupto de la campana sonó y una voz familiar llegó a los oídos de PDD. Finalmente está aquí, lo he estado esperando por mucho tiempo. Entonces. Esta voz parecía ser la de un hombre muy rudo. Sí, es el capitán que siguió a Ichimaru Silver al principio. Las orejas de PDD también son muy puntiagudas, e inmediatamente recordé quién era esta voz. Estoy tan emocionado, finalmente vas a enfrentarte al capitán. El primer capitán, ¿es ese el compañero de Ichimaru Jin? Es tan opresivo que esta animación de transición parece estar llena de opresión. Oye, estoy deseando que llegue. El bombardeo en la sala de transmisión en vivo también fue un golpe, y todos los marineros expresaron grandes expectativas. Bajo la aterradora presión espiritual de Kenpachi, Anátaro estaba aún más oprimido hasta el punto de que cayó directamente y quedó débil. ¿Tres personas? ¿Cuál es? Este no. Ni este. Eres tú. Kenpachi estaba de pie en el alero, mirando a su presa como un asesino. Kurosaki Ichigo sintió algo. La aterradora presión espiritual rugió hacia el cielo y la ropa de todos se movió sin el viento. Bajo esta enorme presión espiritual, toda la imagen parecía vibrar, como si fuera a hacerse añicos en cualquier momento. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo vas a mirar hacia allí? Luego, en el siguiente segundo, la figura de Kenpachi Saragi apareció detrás de Ichigo Kurosaki. Kurosaki Ichigo sintió su pecho aún más, como si hubiera sido atravesado por una hoja afilada. Maldita sea, ¿no quieres volver? El nivel de este capitán es realmente tan exagerado que todos ellos son protagonistas masculinos tiránicos, ¿verdad? Esto le va a dar un cuchillo al protagonista masculino, ¿verdad? Antes, Kuchiji Bahía le dio un cuchillo al protagonista masculino. Ahora este nuevo capitán le vuelve a dar un cuchillo al protagonista masculino, ¿verdad? Dios mío, este capitán es un monstruo, realmente no sé cómo pelea el grupo protagonista en la trama. Afortunadamente, soy un jugador, tengo una cuya de madera podrida 6-5, solo un nivel de capitán. No hay problema. PDD cambió ante el bombardeo en la sala de transmisión en vivo, y también se jactó. El bombardeo en la sala de transmisión en vivo también explotó, de ninguna manera, el impulso de aparición de Kenpachi es realmente demasiado poderoso. No es lo mismo que el la cuya de madera podrida, que es limpio y ordenado, frío y atractivo. El aura que Kenpachi da a la gente es poderosa, un desenfreno extremo que hace que la gente se sienta emocionada. ¿Es más guapo? A juzgar por su apariencia, no es atractivo. Pero al sentir el impulso del Kenpachi más de madera, ningún niño dirá que el Kenpachi más de madera no es guapo. Este tipo de desenfreno brutalista dará a la gente un sentimiento de rabia extrema, una especie de oleada como la de un volcán ardiendo. Quema quema. De hecho estaba apuñalando, ¿fue asesino? ¿Cómo es posible, solo en virtud de la energía asesina? Volviendo a sus sentidos, Kurosaki Ichigo descubrió que no había sido apuñalado por el cuchillo cortante, y su frente nerviosa estaba cubierto de gotas de sudor. ¿Eres Ichigo Kurosaki, verdad? Kenpachi habló en voz baja. ¿Por qué? ¿Sabes mi nombre? ¿Quién diablo se es? Ichigo Kurosaki giró la cabeza. ¿Por qué? ¿No te enteraste desde la esquina? ¿Desde una esquina eso? Ichigo Kurosaki cayó en la memoria. Espera, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Quién es el más fuerte entre ustedes? Creo que soy yo. ¿En serio? Entonces cuidado con el capitán de nuestro décimo primero equipo. Capitán, él no, no tengo ningún interés en los débiles. Si estás diciendo la verdad, entonces no hay duda de que él serás tú. Pero eso también viene cuando aprendes lo bueno que es. Veamos si todavía estás vivo. ¿Cómo se llama? Cuando los recuerdos terminaron, el rostro de Kenpachi mostró una sonrisa sedienta de sangre como una bestia. Capitán del once equipo, Kenpachi Moreworld. Estoy aquí para luchar contra ti. La presión espiritual del cielo es como destrozar el aire. Si te encuentras con el capitán, no dudes en huir. Kurosaki Ichigo también recordó lo que había dicho el gato de Yaiichi. Kurosaki Ichigo también admitió que la batalla frente a él, que decía ser Kenpachi, era diferente de la presión espiritual de todos los que había encontrado antes. Ichigo Kurosaki giró la cabeza y descubrió que sus dos compañeros de equipo ni siquiera podían levantarse bajo la aterradora presión del espíritu ágil de Kenpachi. Kurosaki Ichigo no puede huir. ¿Qué pasa? Ya lo dije, estoy aquí para pelear contigo. Si no respondes nada, eso significa que es hora de empezar. Cuando el ambiente estaba tenso, la apariencia de la hierba a los ocho mil arroyos aliviaron mucho el ambiente. Maldita sea, esta pequeña lori de cabello rosado es en realidad la vicecapitana de Kenpachi. ¿Es tan fuerte? Bajo la presión de un espíritu tan terrible, no parece nada. P.D.D. también estaba un poco sorprendido, inesperadamente iba a interrumpir la pelea. ¿Esta lori de cabello rosado se llama a Grasder Yachiryu? Es realmente sorprendente, no esperaba que ella fuera la vicecapitana de Kenpachi Genki, y la brecha de imagen entre los dos es demasiado grande. Lori. Y el bestia. Kusaka Yachiryu tiene el pelo corto y rosado hasta los hombros, ojos negros y un halo rojo en la cara. Parece una niña, la más baja y liviana de los trece miembros del equipo. Estaba vestida con un traje de señor de la muerte, llevaba el emblema del undécimo equipo en su brazo izquierdo, y la espada estaba atada a su cintura, como un adorno. Su aparición alivió la atmósfera originalmente tensa. En particular, Kusaka Yachiryu también le dio a Kurosaki Ichigo el apodo de Koichi, lo que también hizo reír a la gente. Por supuesto, la atmósfera armoniosa no duró mucho y la batalla entre los dos comenzó rápidamente. En la animación generada por computadora, Kenpachi hizo que Kurosaki Ichigo cortara tres veces por primera vez. No te estoy menospreciando, solo te estoy dando un regalo extra. La idea de no querer eliminar a los desprevenidos es notable. Pero será mejor que guardes este alto, buena razón para la próxima vez. Así que no te dejes derrotar fácilmente. Tengamos una buena pelea. Ya sea que mates o te maten, al final es solo para pasar el tiempo. Muy bien, traigamos los caballos aquí. Ya sea el cuello, el estómago o los ojos. Si puedes matarme a machetazos de un solo golpe, eso es lo mejor. No tengas miedo, ven. Maldita sea, este hombre es realmente guapo, que ardiente. Vio a Kurosaki Ichigo cortando el cuerpo de Kenpachi, Kenachi no hizo nada, pero la mano de Kurosaki Ichigo estaba rota y el bombardeo en la sala de transmisión en vivo también gritaba. Ken Mukenbachi, una especie de hombre brutalista, es muy apasionado y tiene un encanto único. ¿Qué? En otras palabras, comparado con tu cuchillo que ejerce presión espiritual al límite para matar al enemigo, el cuchillo que exuda inconscientemente es más poderoso. Realmente, he estado buscando a un chico durante días. De tu calibre. Si me reiría, sería una falta de respeto al enemigo. Ahora es mi turno. Al menos puedes afilar este cuchillo un poco más. Por favor, hay de brigada. Posteriormente, también fue incluido en la batalla. Después de intervenir en la batalla, PDD también manipuló su propio personaje para luchar contra Kenpachi Saragi. Este es el diseño del jefe de la espada 8 más de madera, en realidad es una gran apertura y cierre, y no es nada defensivo, se apresura para cortar a las personas con daño. Mientras operaba, PDD no pudo evitarlo. Quejarse. Quejarse. La batalla de Kenpachi es demasiado grande para abrirla y cerrarla, es decir, está cortando con un cuchillo, no hay liberación y no hay otras campanas y silbatos. Es cortarte con tus heridas, e intercambiar heridas por heridas. PDD también tuvo que suspirar, el diseño de este jefe está demasiado en línea con el temperamento que mostró Kenpachi, más de malera. Pronto se completó la primera fase del Kenpachi. La escena de la batalla también vuelve a la pantalla CG. Debería haber tres fases de esta espada de madera 8, y su espada cortante aún no ha sido liberada. Como capitán, definitivamente podrá resolverlo. Así que más tarde, tendremos que afrontar el principio y esvástica del Kenpachi más rígido. PDD también hizo un juicio y se emocionó un poco. La forma salvaje de luchar es también una especie de PDD sangriento. Bueno, eres bastante bueno. Kenpachi Sagi, que tenía un corte en el pecho, también tenía una sonrisa en su rostro. Pero no puedes relajarte, tienes que mantener este tipo de concentración. Lo mejor está por venir. Ichigo Kurosaki. Ahihan se ve tan feliz. En el anime CG, Kenpachi Sagi una vez más lucha contra Ichigo Kurosaki. Chico, estás subestimando a la gente. ¿Ni siquiera quieres liberar la espada? ¿No lo entiendes? Mi espada puede cortarte. Mi espada no tiene nombre. Kenpachi interrumpió las palabras de Ichigo Kurosaki, y sus palabras también sorprendieron a las personas que miraban frente a la pantalla. Maldita sea, ¿qué está pasando? ¿La espada cortante de Kenpachi no tiene nombre? Es decir, ¿Kenpachi no puede resolverlo y no lo resolverá? Entonces, ¿cómo se convirtió en capitán? Oh, ¿qué tan fuerte es Kenpachi, que no puede resolver ni desentrañar, qué tan fuerte? Mi eslacer es un golpe superficial para recoger la muerte de Grim Reaper en el campo de batalla. Yo mismo soy tan fuerte que no puedo sellar la espada, ni siquiera con todas mis fuerzas. Kenpachi sostuvo su cuchillo de cortes y huesos y también habló. El guantelete de la espada es poligonal tridimensional, la hoja es ligeramente desigual y el mango está envuelto con una tira de tela blanca, que parece muy simple. Bueno, me siento aliviado. Entonces tu espada no puede volverse más fuerte. ¿Pero es ese realmente el caso? En ese caso. ¿Qué pasa con ese caso? ¿Crees que puedes vencerme si luchas duro? Tú eres el que me subestima, ¿verdad? Cuando peleo en tiempos de paz, siempre desarrollo el hábito de ser misericordioso con mis subordinados, ¿sabes? Si no, el enemigo es demasiado vulnerable. No queda tiempo para divertirte peleando. Así que dije que no cedas, ¿no? Tú. Acabo de encontrar una oportunidad o dos para ganar y luego lo dejé. ¿Se acabó? El hecho es que el aterrador Kenpachi de más madera rompió fácilmente la luna cortante y venció fácilmente a Ichigo Kurosaki para una lesión grave. Maldita sea, esto es hermoso. Esto es más bien una espada de madera, el berserker definitivo. O tal vez es el idiota definitivo de las artes marciales. PDD no pudo evitar hablar. El derrotado Kurosaki Ichigo también vio la aparición de la espada Kutingmon. Sosteniendo al Chosuki cortado, Ichigo, que resultó gravemente herido, todavía quiere ganar, y el tío Chosuki siente la voluntad de Ichigo y lo lleva al mundo interior. Para pasar la prueba del tío, Ichigo compite con su yo blanco para cortar la luna. Este corte de luna blanca debería ser la cabeza vacía. Es porque cuando recuperé el poder del dios de la muerte, estuve borroso por mucho tiempo. Al ver que además del tío Chopinmon en el cuerpo de Kurosaki Ichigo, en realidad había un Ichigo blanco, y no pudo evitar adivinar. Debería ser correcto. Esto puede considerarse como un complemento para el protagonista. Otros mundos espirituales de Grim Reaper solo tienen una espada cortante y hay un vacío en el cuerpo del protagonista. El bombardeo en el PDD de la sala de transmisión en vivo también está llena de discusiones. Nunca habrían pensado que, de hecho, ese Ichigo blanco era el poder de muerte de Kurosaki Ichigo, y era la espada cortante de Kurosaki Ichigo. Y el tío Ichigo es el poder del exterminador de Kurosaki Ichigo. El verdadero poder del vacío en el cuerpo de Kurosaki Ichigo es Boiduite, o Bulead Ichigo. Eligió luchar lado a lado con su espada cortante, Kurosaki Ichigo, y su fuerza aumentó a pasos agigantados. La batalla comenzó de nuevo y Kenpachi pronto resultó herido. Sin embargo, el herido Kenpachi se volvió cada vez más violento y feliz. Es muy divertido. Eso es emocionante. ¿Por qué volviste a la vida? ¿Por qué de repente eres más fuerte? Tengo curiosidad por tantas cosas. Pero yo no puedo hacer mucho ahora. En este momento, solo quiero tener una buena pelea. El CG termina brevemente y el jefe Kenpachi entra en la segunda fase. La velocidad de ataque se vuelve cada vez más intensa y cuanto menor sea el HP, mayor será el daño. El método de ataque también se ha vuelto más violento, intercambiando heridas por heridas, y no le teme a la muerte en absoluto. Eso, esta segunda etapa. PDD también fue derrotado de repente, y fue difícil estabilizar su mente, y luego derrotó a Kenpachi en esta etapa. En consecuencia, fue transferido nuevamente a la trama CG. ¿Eres tan raro, qué te pasa? ¿De verdad te gusta tanto pelear? ¿No tienes miedo a la muerte o a que te corten? ¿Qué te pasa? Solo quiero preguntar qué te pasa. Tú. Si eres tan poderoso, ¿por qué no te gusta pelear? Disfruta, ¿verdad? Muerte o dolor. Es todo el precio a pagar por disfrutar la batalla. La manía de batalla de Kenpachi también es vívidamente desplegado. Ja 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 ja, ja ja ja. Kenpachi se rió salvajemente. Impresionante, igualado. No, debe decirse que tienes una ligera ventaja. Ha pasado mucho tiempo desde que me sentí así, este sentimiento de exaltación. Si te enfrentas, parece que no hay problema en luchar con todas tus fuerzas. Kenpachi se quitó la venda de los ojos. Auge. La violenta presión espiritual se elevó hacia el cielo y toda la corte del espíritu silencioso pareció temblar. Esto fue hecho por los chicos de la oficina de desarrollo tecnológico. Un parche en el ojo que puede absorber continuamente la presión espiritual indefinidamente. Úselo con regularidad, solo para no matar accidentalmente a alguien más, es eso simple. Kenpachi entra en la tercera etapa. Maldita sea, este escenario es tan hermoso. El sije terminó y me metí en la batalla nuevamente. El jefe en esta etapa es más Kenpachi de madera, y la velocidad, la presión espiritual y el daño han aumentado nuevamente. Por supuesto, la batalla en la trama principal, Tsumupai no fue demasiado alta, y con el poder del criptón, PDD aún derrotó fácilmente a la última sangre de Genk Mujiambra. Después de vencer la última sangre de Kenpachi, vuelve a entrar en la trama seje. Kurosaki Ichigo usó lo último de sus fuerzas y vertió toda la presión espiritual en este golpe final. Después de sentir que Ichigo Kurosaki quería dividir la victoria de un solo golpe, Kenpachi también estaba muy feliz y estalló con gran poder. Ichigo Kurosaki chocó con Kenachi, una espada. Dos presiones espirituales completamente diferentes corriendo una hacia la otra al mismo tiempo. El poder aterrador continuó penetrando en el cuchillo cortante con el estallido de presión espiritual de los dos, y constantemente chocaron entre sí y explotaron. La aterradora presión espiritual centrada en ellos dos se extendió instantáneamente por toda la corte del espíritu silencioso. En un instante, los edificios circundantes continuaron desmoronándose y colapsando. Después del golpe, Ichigo Kurosaki cayó, y Kenpachi guardó su espada y salió. Eres fuerte, espero verte más fuerte la próxima vez, déjame pelear. Kenpachi sonrió salvajemente. Parece que Kenpachi tomó la iniciativa de dejar ir al maestro masculino. Así es. Kenpachi, a quien le gusta tanto pelear, debe haber visto el potencial del dueño masculino. En lugar de matar al protagonista masculino con un cuchillo, es mejor esperar a que el protagonista masculino crezca y pelee de nuevo. También está en línea con el personaje de Kenpachi. Al ver que Kenpachi había perdonado a Ichigo Kurosaki, PDD también expresó comprensión. Si se trata de otro green rapper, dejar ir a Kurosaki Ichigo podría estar gestando alguna conspiración, o qué propósito tiene. Entonces el propósito del lado de Genk Mukenba es demasiado simple. Lucha, oponente. Para la próxima pelea mejor, para que tengas un mejor oponente. Para no dejar que el oponente muera demasiado, tiene que reprimir su propia fuerza. Es realmente razonable que un Kenpachi más rígido haga tal cosa. ¿Cuál es el orden del reino del alma cadáver? ¿El maníaco de la batalla regresó al orden del reino del alma cadáver? La fuerza del protagonista aún no es suficiente. Si no dominas la esvástica, no hay forma de pelear con los capitanes de otros equipos. ¿Qué? Dijiste. Kenpachi, es una excepción, ¿de acuerdo? Se estima que todo el reino del alma cadáver es así. Podría ser que el lado de green rapper no ha descubierto el comienzo y la solución de la solución de Kenpachi a la espada, así que lo hizo a propósito. No lo creo, hay tantos capitán reaper, definitivamente aparecerán en el futuro. Definitivamente. Fue diseñado hace mucho tiempo. Kenpachi no tiene una esvástica, debería estar en línea con. Porque me gusta pelear, no hay una solución inicial, no hay malentendidos, no te sientes más rígido, Kenpachi, porque es más emocional. PDD estaba recordando la trama en este momento y al mismo tiempo seleccionando y respondiendo las preguntas del bombardeo en la sala de transmisión en vivo. Después de un tiempo, PDD también está listo para continuar con la línea principal. La misión principal se ha completado, así que estad atentos a la próxima versión. Ah, la historia principal ya terminó. Estarás fuera de contexto en un mundo paralelo. Al ver las palabras familiares, PDD también se quedó atónito y luego respiró hondo. Wow, aquí está roto, parece que quieres saber la siguiente trama. No eres una persona en el mundo paralelo, ¿por qué estás fuera de contexto aquí? La historia de este reino del alma del cadáver está realmente llena de atracción. Hay conspiraciones como la muerte de Aizen, y también las hay de sangre caliente como Kenpachi Sagi. De cualquier manera, les hace querer parar. Está bien, está bien, la historia principal está terminada, déjame ver cuáles son los personajes de la nueva versión de App. PDD también implica varios clics para abrir la interfaz de gacha. El personaje de App en este número es en realidad un Kenpachi más rígido. Al ver al sonriente Kenpachi en la interfaz de dibujo de la tarjeta, PDD también quedó atónito y luego mostró una mirada emocionada. El mundo paralelo realmente sabe cómo golpear mientras el hierro está caliente, la persona que ha terminado la historia principal podrá soportar fumar. Acabo de ser derrotado por nosotros como jefe, y puedo dibujarlo en el próximo segundo. Es tan hermoso. El bombardeo en la sala de transmisión en vivo también es una locura. Si aún no has hecho la línea principal, veo que el personaje de este número de App es Kenpachi Moreworld. Entonces es posible que el bombardeo no tenga mucha reacción. Después de todo, la apariencia de Kenpachi no es el tipo de personaje particularmente guapo que hace que la gente quiera fumarlo. Sin embargo, los marineros que acaban de terminar la historia principal y han visto la trama de Kenpachi podrán resistir el encanto de Kenpachi, un maníaco de las batallas. PDD sacó su teléfono móvil para cargar dinero y al mismo tiempo hizo clic en el PB del Kenpachi más de malera. No me gusta jugar al gato y al ratón, pero no se me da mal. Vamos, pelea. Tu cuchillo no puede cortarme. Deja que me cortes primero. No temas a la muerte, sino a la muerte por diversión. Estúpido, todo se debe a que te quitaron la venda de los ojos y yo no tenía una buena comprensión de la fuerza. No lo he tocado en mucho tiempo, y este sentimiento es como si la hoja de una espada hubiera sido afilada por presión espiritual. Los diversos y extraños racimos de flores de cerezo cambian entre ellos como un tobogán. La música de fondo en el PB también empezó a subir poco a poco, cada vez que renuncias a tu autoestima. Cuanto más parecemos bestias. Cada corazón asesinado. Estamos a un paso de la bestia. El movimiento perfecto de la cámara fue de lejos a cerca, y con cada barra, había una sonrisa bestial en el rostro de Kenpachi. Soy el capitán del equipo 11. Escuchen. No les voy a preguntar sobre sus orígenes, edades, experiencias y cualquier otra cosa. No limitaré su puesto aquí. Pero de nuevo. Gen Mujiana se rió y la violenta presión espiritual estalló en el cielo. La cámara se alejó repentinamente y parecía que el aire podía ser destrozado por la presión espiritual que rugía en el cielo. Rabia, sangre, aplastada a todos los débiles. Muy guapo. De sangre caliente, de sangre caliente, mi espada 8 más de madera. Quema, arde demasiado, no puedo resolverlo, no puedo resolverlo, pero con mi fuerza, también puedo ser el capitán. Ah. Música apasionada, movimientos de cámara perfectos, sangre caliente, sangre caliente. Después de un tiempo, ante el loco asombro de todos, el PB de Kenpachi finalmente terminó. Ya eryó, es demasiado ardiente y el papel de Kenba es demasiado ardiente. Es raro poder hacer que un personaje sea tan ardiente. Es raro ver a este tipo de personaje loco por la batalla hacerlo también. Es una lástima que Kenpachi no pueda cortar la espada para liberar, o no sé qué tan fuerte será este personaje. PDD no pudo evitar la emoción en su corazón y discutió frenéticamente con los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo. ¿Y es cierto que Kenpachi no será liberado? Hasta la etapa actual de la trama, es cierto. Pero, de hecho, detrás de Grim Reaper, Kenpachi pudo aprender a ser liberado por la espada de la espada. También hay una esvástica en el octavo comienzo de la espada de madera. El seguimiento definitivamente se cambiará a la forma SP y volverá a ingresar al grupo de cartas a medida que avanza la trama. El calor de Grim Reaper. Tiene explotar. Explotar. A medida que más y más personas entran al pozo, la trama principal de Grim Reaper también se elimina y cada vez más personas se sienten atraídas por el juego de la muerte. La trama principal de Grim Reaper, es solo eso, y hay tantos cambios que se siente realmente fascinante. Me gusta mucho la creación de personajes en Grim Reaper. Guapo, frío y arrogante, la madera podrida acuya, que es frío por fuera y caliente por dentro. El maníaco de batalla al que solo le gusta pelear es más Kenpachi de madera. Me gustan mucho estos dos personajes, aunque soy un hombre. Es un lástima que los dos grupos de App sean personajes masculinos, Inoue Orihime y Shibakusuru solo tienen 4 estrellas, ¿cuándo App tendrá un personaje femenino? Arroba, ladrón de perros, date prisa y dime quién mató a Aizen. Obviamente, todavía tengo una buena impresión de Aizen, ¿por qué le di un cuchillo a Aizen? ¿Te puede gustar Aizen sin mucha trama? ¿Simplemente me gustan los personajes tipo caballero, no? De hecho, básicamente se puede concluir que el asesino es Ichimaru Jin, y el mundo paralelo casi grabó la palabra malo en su cara. No, 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 solo porque el mundo paralelo casi grabó la palabra malo en su cara. La cara de Ichimaru Jin, por lo que Ichimaru Silver no parece un asesino. Yo también lo creo, al mundo paralelo le gusta tanto revertirlo que es realmente irrazonable no revertirlo. Por cierto, siento que el asesino es como Kizuke Uraara, es demasiado insondable y encaja completamente con la imagen del villano en mi mente. ¿Es posible que el Ibangya Winter Shiro? Ah, realmente hay gente que sospecha que es Winter Shilan, que el pequeño Shota es el tipo de persona que es fácil de engañar de un vistazo, y no puede imaginar que él sea el cerebro detrás de escena. De repente, el tema de búsqueda candente sobre Grim Rapper ocupó dos asientos entre los diez primeros de la lista de búsqueda candente. Uno de los más acalorados debates es, naturalmente, ¿quién mató a Aizen? Después de todo, se puede decir que esta es la conspiración más grande en la trama actual, aunque la conspiración es solo la punta del iceberg, pero es bastante emocionante. Inumerables internautas están usando su cerebro para adivinar quién mató a Aizen. Algunas personas piensan que es Ichimaru Jin, después de todo, la imagen de Ichimaru Jin no parece la de una buena persona. Es solo que a medida que más y más personas miran la mirada de asombro de la nota de suicidio de Inamor y Momo, más y más personas piensan que Ichimaru Silver puede no ser el verdadero asesino. Como resultado, los ojos de sospecha se dirigieron a Urahar a Kisuke y otros, e incluso Ibangya Winter Shiro también estaba en la lista de sospechas. O mejor dicho, casi todos los capitanes están en la lista de sospechosos. Después de todo, Aizen también es el capitán del quinto equipo, y si quieres matar a Aizen, tienes que ser capitán, ¿verdad? Solo existe Kenpachi, y casi nadie lo duda. Por favor, ¿quién sospecharía que un maníaco de batalla tiene una conspiración? Eso es demasiado impropio del diseño humano, y el mundo paralelo definitivamente no morirá así. Cuando llegará la versión 1-2, no puedo quedarme en la versión 1-1 ni por un momento. Inumerables jugadores también abrieron la boca en broma e incluso provocaron una ola de instancias en Internet. Señor Xiu, la facturación del primer mes de la muerte ha salido, y la facturación del primer mes del mundo ha alcanzado los 3.000 millones. En la sala de conferencias del mundo paralelo, Utao también informó con un poco de emoción. 3.000 millones. 30 pequeños goles. Aunque el volumen de negocios no equivale a ingresos, es bastante emocionante. Al escuchar el regreso de Utao, los empleados en la sala de conferencias también estaban alborotados y parecían emocionados. Es un juego que ellos hicieron. Es increíble que hayan creado un juego tan exitoso. Ganyu y Shibana también estaban en trance, un poco dudosos de que estuvieran soñando. ¿Es este un juego tan popular realmente creado por ellos? Bien hecho, este mes, todos los empleados duplicaron sus salarios y bonificaciones. Xumupai también se estremeció y luego habló. Vaya, el jefe es sabio. Utao también fue el primero en hablar, y luego todos los empleados también estaban emocionados. El juego es bueno y ellos están contentos. El jefe les sube el sueldo y ellos están aún más felices. Está bien, está bien, no te emociones demasiado. Esto es solo el comienzo, creo que el seguimiento de Grim Rapper será aún más popular. Por supuesto, la popularidad de Grim Rapper es inseparable. De tus esfuerzos. Señor Xu, el Ops International Game Show también nos envió una invitación, con la esperanza de que nuestra empresa pueda participar en el Ops International Game Exhibition. Después de que Xumupai terminó de hablar, Topa también habló. ¿Qué? ¿Nos invitó GH Games Show? Eula también mostró una mirada de sorpresa. El Ops International Game Show, el programa de juegos más grande del mundo, conocido como GH Games Show, también destacó el juego de Grim Rapper. Ops International Game Show es una exposición internacional a gran escala que se centra en hardware, software, software y equipos de información, medios y servicios relacionados. Se celebra anualmente en el País del Lúpulo y el organizador es la Asociación de Electrónica Digital de Entretenimiento Interactivo del País del Lúpulo. El Ops International Game Show es la exposición de juegos más grande e influyente de Occidente, e incluso es conocida como la exposición de juegos más influyente del mundo. ¿Una exposición así realmente los invitó a un mundo paralelo? ¿Realmente falso? Debes saber que GH International Game Show es conocido como el primero de los cuatro programas de juegos más importantes del mundo. ¿A este nivel de exhibición de juegos, nuestra empresa también puede llegar? Al escuchar la noticia, los empleados del mundo paralelo se quedaron incrédulos por primera vez y, después de volver en sí, se sintieron extremadamente emocionados. Debes saber que Ops International Game Show es la exposición integral de software de juegos interactivos, software de información y equipos de hardware más grande, autorizada y profesional de Occidente. También es la única exposición internacional a gran escala en el país del lúpulo que concentra software, hardware, equipos de entretenimiento, software y equipos de información para juegos. Cada año, un gran número de fabricantes de software y hardware participan en la exposición, que es la principal plataforma para que los fabricantes de juegos intercambien información con jugadores y medios occidentales. Y estaban en un mundo paralelo, y de hecho recibieron una invitación al Ops International Game Show. No sean presuntuosos, todos conocen la calidad del Grim Reaper de nuestra compañía, entre ellos, el grupo de Mujian Ba, el que fluye el agua en el oeste es incluso más exagerada que en el este. Topa también sonrió y habló. ¿No es normal recibir una invitación al Ops International Game Show? La explosión de Grim Reaper no se da solo en el país. En el extranjero, el juego Grim Reaper sigue siendo muy popular. Especialmente después de la aparición de Kenpachi, la popularidad se disparó directamente. En comparación con el Kuchiji Akuya anterior, la región occidental se parece más a un Kenpachi de madera. Más Kenba de madera, una especie de personaje maníaco de combate, más golpes en la XP de la región occidental. De los 3.000 millones de flujos, Occidente ha contribuido con la mitad. En este caso, lo normal es que el Ops International Game Show los invite. ¿Sí? Al escuchar las palabras de Topa, los otros empleados también quedaron atónitos. Los logros de su Grim Reaper son suficientes para participar en el Ops International Game Show. El mundo paralelo está creciendo demasiado rápido y muchos empleados todavía están a la vista de la anterior empresa de lucha callejera. Como todo el mundo sabe, en solo uno o dos meses, el mundo paralelo se ha convertido en un gigante. Así es, los logros de Grim Reaper son suficientes para invitarnos al Ops International Game Show. Xumupai también sonrió con la comisura de su boca. Señor Xumupai, ¿vamos a GH con la última versión de Grim Reaper? Utao también parpadeó y preguntó. En el Ops International Game Show, ¿mostrar una nueva versión del juego Grim Reaper? Esa es una buena propuesta. Y tengo otra idea para hacer un nuevo juego y llevarlo también al Ops International Game Show. Xumupai asintió y luego añadió. Ah, al escuchar las palabras de Xumupai, todos los empleados también quedaron atónitos. ¿Habrá un nuevo juego pronto? Pero cuando lo piensas, un show internacional de juegos Ops tan grande solo muestra una nueva versión de Grim Reaper, que parece pero esto parece un calendario un poco apretado, ¿verdad? Ganyu también es una apertura débil. No te preocupes, no necesitas trabajar horas extras, si no puedes ponerte al día, olvídalo. Se me ocurre esta idea ahora mismo. Les daré el contenido de planificación correspondiente en el futuro. Xumupai sonrió y luego habló. Así es, Xumupai también está listo para comenzar a trabajar en el segundo juego. Hubo tantos animes excelentes en la vida anterior de Xumupai, si tienes que esperar todas las tramas de Grim Reaper. Para terminar, harás un segundo juego, entonces, ¿cuándo se transformará en un juego el excelente anime en la mente de Xumupai? Aprovechando la expansión de la compañía y el reclutamiento de mucha gente, Xumupai también tiene la idea de un segundo juego. Por supuesto, ahora es solo una idea, y las específicas van a hacer un seguimiento con los empleados para celebrar reuniones. Ganyu, ¿tienes alguna otra pregunta? No hay problema. La cara de Ganyu también estaba un poco roja. Y se recostó en su lugar y secretamente le filtró a Xumupai. Por Xumupai, que planeó idear la muerte, me siento muy admirado. O los empleados de la empresa, son pocos los que no adoran a Xumupai. ¿Tiene alguna pregunta? Preguntó Xumupai. Está bien, parece que no hay problema, así que pueden volver a trabajar más tarde. Si nuestra empresa se hace famosa en esta exposición internacional del lúpulo, les daré a todos un gran sobre rojo. No hay problema con los empleados. Xumupai también disolvió la reunión con una sonrisa. El señor Xu es atmosférico. Al escuchar las palabras de Xumupai, los empleados también soltaron un estallido de vítores. Xumupai dijo que dar un gran sobre rojo no es un pastel, realmente va a dar. Por cierto, ahora que Grim Reaper está en llamas, la tienda de experiencias periféricas también se puede abrir. Topa, te dejo esto a ti. Pensó Xumupai por un momento. Y luego agregado. Periféricos. Costumbre nacional de utilizar productos periféricos para definir productos de animación o relacionados con juegos. En países extranjeros, estos productos se denominan colectivamente hobby, 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 y existe una distinción entre periféricos duros, coreobi, y periféricos blandos, lintobi. Las colecciones puramente ornamentales, como gacha, tarjetas colgantes, modelos y figuritas, que no tienen mucho valor práctico, se denominan periféricos duros. Además, los productos comunes con cierto grado de practicidad producidos, tomando prestada una determinada imagen de animación se denominan periféricos blandos. En lugar de dejar que otras empresas salgan de los alrededores, es mejor dejar que Topa encuentre a alguien que establezca una subsidiaria para fabricar versiones genuinas. Cuando salieron las aguas del primer mes de muerte, no solo todo el mundo de los videojuegos, sino también los medios de comunicación, todos se estremecieron. Los medios también están tan emocionados que no pueden dormir y están trabajando horas extras para ponerse al día con las noticias. La facturación de Grim Reaper en el primer mes superó los 3 mil millones, lo que sorprendió a todos. Nunca pensaron que el juego producido por una pequeña empresa en China podría alcanzar los 3 mil millones en el primer mes. Es realmente increíble. Como resultado, muchos trabajadores de los medios trabajaron horas extras para apresurar los comunicados de prensa. Sorprendentemente, la facturación global del juego en línea chino Grim Reaper alcanzó los 3 mil millones en el primer mes. ¿Quién dice que nuestro país no puede crear un juego divertido? La muerte hace milagros, con una facturación de 3 mil millones en el primer mes. Un juego que hace época en el que Grim Reaper hace milagros. Sigamos los pasos de mundos paralelos y veamos que nos atrae Grim Reaper. Análisis del juego Grim Reaper para que entiendas por qué Grim Reaper es capaz de crear el milagro del agua que fluye. De repente, aparecieron innumerables palabras de elogio en los titulares de las principales noticias, titulares y vídeos. Oh, Dios mío, la facturación mensual de Grim Reaper es en realidad 3 mil millones. Estos 3 mil millones deberían convertirse en R, ¿verdad? Maldita sea, es realmente un poco poderoso, hay tanta gente en Grim Reaper. The Grim Reaper en realidad no es un kripton, puedes jugarlo sin kripton y la heroína es muy fácil de usar. Realmente puedes jugar sin kripton, pero no quieres experimentar Kuchiji Akuya de 6-5 y Kenpachi de 6-5. Como PDD, todos los personajes son 6-5, y se incluirán algunas W, tal vez cueste docenas de W. Además de bombear personajes, también debes comprar fuerza física para cepillar el equipo y cepillar las pistas. Y es normal que los kriptonianos gasten docenas de W, llorando. No es el mismo juego que Kriptonite. Solo compraré una tarjeta mensual grande y pequeña. Es bueno sacar un 0-0 o 0. Uno según XP para el personaje arriba. La dificultad del abismo no es particularmente alta y no es un problema pasar la aduana con un límite de 0-0. En este momento, la noticia de que Ops World Game Show había enviado una invitación al mundo paralelo que también fue rota por los medios. Esto también hace que los transeúntes y los jugadores estén aún más felices y emocionados. Mundo paralelo, dejar que Ops World Game Show tome la iniciativa de enviar un mensaje para invitar. Dios mío. Efectivamente, incluso más de 10.000 no pueden rechazar el encanto de la muerte. El Ops World Game Show todavía tiene una visión. Incluso en el extranjero se sienten atraídos por las noticias sobre Grim Rapper. ¿Qué tipo de juego es este Grim Rapper? ¿Hay 3.000 millones en un mes? Oh, ese es un juego realmente bueno, estoy seguro de que te atraerá la historia y, por cierto, me gustan los hombres machos. A nadie le gusta Kuchiji y a Kuya, el chico genial me molesta aún más. Todavía. Prefiero a esas hermanas mayores regordetas, y hay muchas hermanas mayores tetonas en ellas, pero desafortunadamente son básicamente 4 estrellas. Pero incluso si son 4 estrellas, la intensidad está en línea. Los ciervos corren 8.000 corrientes. Incluso los países extranjeros son tan populares, y la situación en China es imaginable. Las principales empresas de juegos se enteraron de la noticia y vinieron una tras otra. Eran muy conscientes del impacto del juego Grim Rapper en el mercado, pero no esperaban una explosión de energía tan grande. 3.000 millones de trozos de agua. Me invitaron al Ops World Game Show para exhibirlo. Estas cosas, ni siquiera pueden pensar. Lo que preocupa aún más a algunos juegos de trampas es que debido a la aparición de juegos como Grim Rapper, los requisitos de los jugadores en cuanto a la calidad del juego también han aumentado. El juego de trampa original de Krypton, siempre y cuando obtengas algunas pinturas verticales atractivas, no hay necesidad de ninguna trama, no hay jugabilidad. Solo, necesitas idear algunas actividades y clasificaciones competitivas, todas las cuales pueden engañar a las personas. Pero ahora, ¿cómo pueden los jugadores que han jugado buenos juegos continuar jugando su juego de trucos? El agua que fluye de esos juegos de mala calidad se ha visto muy afectada. Pero no les quedó más remedio que llorar sin lágrimas. No es que no hayan pensado en utilizar medios especiales para lidiar con el mundo paralelo, pero antes de que puedan actuar, reciben una advertencia desde arriba. Esto hizo que no se atrevieran a moverse, y ni siquiera se atrevieron a pedirle al ejército de la marina que difamara al mundo paralelo. La empresa que quería darle ritmo a internet ha sido invitada a tomar el té. Señor Xiu, el área circundante ha sido arreglada, ¿necesita echar un vistazo a los productos? Todavía se confía mucho en la eficiencia del trabajo de Topaz. Topa no tardó mucho en encontrar una fábrica y fabricar los periféricos. Llevame a verlo. Xumupai también siguió a Topa. Al llegar al contenedor, Topa instó al personal a abrirlo. En el interior hay muchos cuchillos cortantes. Así es, es el Slaser. Por supuesto, estas cosas no son cuchillos reales, son solo modelos fabricados de manera muy similar. Además, dentro de los otros contenedores, hay todo tipo de trajes de muerte de Grimm Rapper. Y, por supuesto, el traje de tirano de la muerte del capitán. En consecuencia, Xumupai también reclutó a Utao para publicar la noticia en el sitio web oficial del Mundo Paralelo. El precio global de la tienda de experiencias de mercancías Grimm Rapper comenzará a operar este fin de semana. Según esta noticia, naturalmente incluye la puerta de la tienda y los accesorios de Grimm Rapper en el interior. Entre ellos, el más llamativo es, naturalmente, el traje del señor supremo de la muerte y el cuchillo cortante. Especialmente la luna cortante del protagonista masculino Kurosaki Ichigo, Senbon Sakura de Kuchiji Akuya y el cuchillo cortante no liberado de Kenpachi de Sahiki. Estos tres cuchillos cortantes tienen sus propias características y, por supuesto, lo que es más importante, ahora estos tres personajes deberían ser los tres personajes más populares de Grimm Rapper. Los otros personajes no son tan populares. Aunque han aparecido todos los capitanes de los trece equipos de la cancha, ahora solo quedan unos pocos. La noticia que apareció fue rápidamente descubierta por los jugadores que siguieron el sitio web oficial de Grimm Rapper. Maldita sea, el funcionario se fue directamente, finalmente puedo ir a comprar un cuchillo de corte. Vaya, este disfraz de tirano muerto es demasiado bonito, lo voy a comprar, además del capitán del sexto equipo, Aori. ¿Está la tienda de experiencias en la capital mágica? Desafortunadamente, está un poco lejos, así que no puedo ir allí en persona. Pero afortunadamente, se puede enviar sin cargo. Las cosas en torno a Grimm Rapper funcionaron rápidamente. Xumupai también le entregó el asunto a Toppa y regresó a la oficina. Sistema, dame una lotería. Existen cinco posibilidades de sorteo de Pokémon, ¿estás seguro de usarlas? Así es, la popularidad de Grimm Rapper ha acumulado cinco sorteos de lotería para Xumupai. Claro. Empieza la lotería. Posteriormente, el plato giratorio empezó a girar. Finalmente, el tocadiscos se detuvo. Felicitaciones al anfitrión, extraje diez millones y se transfirieron a la tarjeta de crédito. Felicitaciones al anfitrión, extraje diez cajas de elfos. Felicitaciones al anfitrión, extrajo la habilidad. Cocinar, tienes una buena técnica de cocina. Felicitaciones al anfitrión, has dibujado la habilidad. Cantar, tienes una buena habilidad para cantar. Felicitaciones al anfitrión, has dibujado diez reinos de bolsillo decoraciones de ancla. El sonido del sistema también suena de repente. ¿Diez millones? Es inútil, Xumupai es un hombre rico y Grimm Rapper ha ganado más de una docena de pequeñas metas al mes. Abrochando el desarrollo y mantenimiento diarios. Después del juego y pagando salarios a los empleados, Xumupai ha ganado al menos diez pequeños objetivos este mes. Diez cajas de elfos están bloqueadas. Es inútil, no es tan bueno como diez millones. Habilidad. Cocinar. Aunque Xumupai puede no cocina, no necesita cocinar solo. Y habilidades. Cantar. De hecho, Xumupai no es muy bueno cantando, pero esta habilidad no parece ser muy útil. Entre las cinco loterías, lo único que atrajo a Xumupai fue la decoración del ancla del reino de bolsillo. Real manchor, decoración tipo Xiusen. Usarlo en el cuerpo puede curar lentamente las lesiones y dolores del cuerpo. ¿Existe tal cosa? Xumupai también estaba muy sorprendido. El presentador del reino Xumupai lo sabe. Era un dispositivo de teletransportación espacial en el mundo de Brokenirón. El anclaje del reino tiene dos propósitos. Uno es permitir que su objetivo se desplace rápidamente entre ubicaciones. La segunda es que la energía almacenada en real manchor puede curar las heridas del personaje. Y esta decoración de ancla espacial, aunque no se puede teletransportar al espacio, la lenta curación de las lesiones y enfermedades del cuerpo aún se hereda. Se puede considerar como un producto de tecnología completamente negra. Tan pronto como la mente de Xumupai se movió, una versión de bolsillo de la decoración del ancla del reino apareció en la mano de Xumupai. Esto, es realmente una versión de bolsillo. El ancla del reino normal es un edificio en cualquier caso, un edificio que es más alto que una persona y más grande que una persona. Y esta versión de bolsillo de la decoración del ancla realm, solo se puede decir que es digno de decoración. Knock, knock, en. Topa abrió la puerta y entró, y vio la decoración del ancla del reino en la mano de Xumupai, y su rostro también mostró una mirada curiosa. Es un adorno, un adorno precioso. ¿Te gusta? Si te gusta, te daré uno. Jade o Xumupai, y luego le entregó una versión de bolsillo del Real Manchor a Topa. Por supuesto, no dijo directamente el papel del ancla del reino, después de todo, si lo dijera, se estima que Topa no lo creería. Este tipo de elemento de tecnología negra, sin experimentarlo personalmente, es difícil de creer con solo decirlo. Xumupai también tiene 10 reinos Xiusen anclados, y también está listo para darle uno a sus padres, abuelo y suegra, y quedarse con uno para él. El resto se lo pueden dar a los secuaces de sus propios empleados. Y Topa es, naturalmente, el secuaz de Xumupai. ¿Me lo darás? Lo conservaré. Topa aceptó la versión de bolsillo del ancla del reino entregada por Xumupai, y su corazón también se estremeció. ¿Diamantes? Xumupai también estaba atónito y tocó el ancla de esta versión de bolsillo del reino. No lo digas, es realmente como un zafiro azul, y es tan grande. Junto con las palabras de Xumupai hace un momento, las cosas son muy preciosas. Buen amigo, tal vez Topaz en realidad confundió esta versión de bolsillo del real manchor con un precioso zafiro. Si te gusta, si te gusta. Xumupai hija de hoy no explicó mucho. Por cierto, puedes discutir el banquete de celebración y encontrar un momento para abrirlo. Es mejor no ocupar el fin de semana. Está bien, señor moneda. Sistema, hagamos el plan de la cola del demonio. Después de que Topa se fue, Xumupai también abrió la boca al sistema. Din, ¿puedo preguntar qué tipo de juego quiere hacer el anfitrión con Grim Reaper? Hagámoslo un sistema por turnos, similar al turno, sistema basado en Crash y Run en la vida anterior. Al escuchar la pregunta del sistema, Xumupai también pensó profundamente. Demon Tile es similar a Grim Reaper. También es una larga historia. Puedes hacer cualquier tipo de juego. No hay problema en hacer que Demon Tile sea abierto. Un juego de acción mundial como Grim Reaper. Es solo que en este caso, los jugadores inevitablemente se superpondrán con dos juegos de acción seguidos. Los jugadores que no tienen mucho tiempo libre, probablemente elegirán entre los dos juegos. ¿No es esto solo pelear? ¿Estás en el ring? Por lo tanto, Xumupai también eligió el sistema por turnos. El salmón en la vida anterior dio una buena respuesta y no estaba en conflicto con Broke ni Ron en absoluto. Además, Xumupai también es particular al elegir el cola de demonio. En comparación con el ocaje, los piratas, hay más bellezas en la cola de demonio, y aparecen antes. Así es, Xumupai elegirá hacer la cola de demonio primero, porque hay suficientes bellezas en la cola de demonio. Grim Reaper, aunque es muy popular, sigue siendo un problema, es decir, hasta ahora, los dos personajes de App son ambos personajes masculinos. Por supuesto, no hay personajes femeninos, pero todos son de 4 estrellas, y también hay personajes femeninos en las 5 estrellas residentes, pero la proporción también es menor que la de personajes masculinos. Esto resulta muy incómodo para los LSP. No es que Kuchiji Akuya no sea lo suficientemente guapo, y no es que Kenpachi no sea lo suficientemente salvaje. Por supuesto, del lado de Grim Reaper, el papel del tercer número de App es un personaje femenino, y Xumupai también se está preparando para el tercer número de App de la primera noche. En el seguimiento, la flor de la hermana Wallye definitivamente seguirá en el grupo de cartas. Pero no importa cómo lo calcules, en términos de la proporción de hombres y mujeres, definitivamente habrá un poco más de roles masculinos. Después de todo, en Grim Reaper habrá hombres un poco más brillantes que mujeres. Y la cola del demonio está completamente al revés. En la cola del demonio, hay demasiadas mujeres hermosas y poderosas. Elusa, Wendy, Mirachel, Jubia, Kana, Mavis. Solo para contar, hay un montón de ellas. ¿No es eso la opción perfecta para el gusto de LSP? DIN, el sistema genera automáticamente un plan de planificación basado en las ideas del anfitrión. Si hay algún problema, el anfitrión puede cambiarlo por sí mismo. Después de un tiempo, el plan de la cola del demonio apareció en las manos de Xumupai. Xumupai también lo miró un poco, y cuanto más miraba, más brillantes se volvían sus ojos. Bueno, el plan de planificación generado por este sistema cumple perfectamente con los deseos de Xumupai. Luego está el encuentro familiar. Con las dos noticias de Xumupai, todos los miembros de la empresa acudieron a la sala de conferencias. Este es mi nuevo plan de juego, puedes echarle un vistazo. Xumupai también le entregó la información que tenía en la mano a Topa, y luego le hizo un gesto a Topa y luego le indicó a Topa que se la enviara a otros también. ¿Hay algún nuevo juego planeado para tan pronto? Eula también tenía mucha curiosidad por hacerse cargo del plan de la cola del demonio. No ha pasado mucho tiempo desde que Xumupai dijo que iba a hacer el próximo juego y no esperaba que el plan saliera tan pronto. Los empleados recién contratados también hablan en un susurro. Cola de demonio. Al ver el extraño nombre en el libro de planificación, todos no pudieron evitar quedarse atónitos. ¿Cola de demonio? No puedo decir qué tipo de juego es. Un grupo de empleados también ojeó el libro de planificación. El protagonista puede elegir al Natsu masculino o al Natsu femenino y cambiar su nombre. En un reino mágico llamado Fiore, hay muchos gremios de magos que se especializan en mediar tareas para magos. Uno de los gremios más famosos es Fairy Tail, que alberga a muchos magos poderosos. La niña Luki siempre ha querido unirse a un gremio llamado Fairy Tail que reúne a muchos magos poderosos. Con la guía de Natsu, Luki finalmente consiguió lo que quería, y luego Luki formó el equipo más fuerte con Natsu, Grey, Elusa y Arpi. Vi el final de la historia, luego de regresar al gremio luego de completar los eventos en la isla de Karna. Natsu y los demás descubrieron que el cuento de hadas en realidad fue destruido y no hubo seguimiento, y Topa no pudo evitar preguntar. Xumupai sonrió levemente, no respondió a esta pregunta, pero preguntó retóricamente. No sé cómo es el juego, pero la trama es muy buena y parece que se puede convertir en anime con solo sacarlo. Pero señor. Xu, ¿existe un plan de diseño para estos personajes? Eula también levantó la mano y preguntó. Por supuesto. Xumupai también sacó tres dibujos y se los entregó a Eula. Eula vio estos tres dibujos y se le iluminaron los ojos. Estos tres dibujos son el protagonista masculino Natsu, y la protagonista femenina es Natsu y Luki. Natsu tiene el pelo corto color cereza y ojos colgantes. Viste túnicas negras cortas y sandalias, y un brazalete negro sobre su muñeca izquierda. Una bufanda de cuadros blancos alrededor de su cuello. Tiene una constitución musculosa y tiene el escudo de armas del gremio Fairy Tail tatuado en su hombro derecho. Después de quitarse la bufanda, queda una cicatriz en el lado derecho del cuello. Y Luki tiene un hermoso cabello rubio y una buena apariencia. La figura de Luki también es muy perfecta. Y la heroína Natsu es el aspecto de Natsu después de que su sexo cambia. Las imágenes de estas tres personas, los hombres son guapos y las mujeres son hermosas, y la gente no puede evitar agradarles. ¿Es este Natsu? No es lo mismo que el de Ichigo Kurosaki. Esta Luki también es completamente diferente de Luki a, Lucía es un plato plano y Luki es demasiado feroz. ¿A Xu le gustan los grandes? Eula se cambió y no podía verse los dedos de los pies en absoluto. Maldita sea, he escrito este odio. Este es el primer borrador, y hay muchos personajes a seguir, y te enviaré uno tras otro. Dejaré que tú hagas el seguimiento, Ganyu. Xumupai también sonrió y le dijo a Ganyu. Sí, señor Xu, trabajaré duro. Ganyu también habló apresuradamente, luciendo un poco nervioso. No te pongas nervioso, no tienes que apresurarte para jugar nuevos juegos y no tienes que trabajar horas extras. En el futuro, si descubro que estás trabajando horas extras en secreto en la empresa, te castigaré. Tienes una semana libre. El agua y la electricidad de la empresa no necesitan dinero, y a nadie se le permite trabajar horas extras en secreto para mí. Xumupai también consoló a Ganyu y dijo. Ganyu también había visto las cámaras de la empresa antes, y Ganyu era el último en dejar la empresa casi todos los días. Para Ganyu, Xumupai es muy agradecido y compasivo. Sí. Ganyu sintió que le ardían las mejillas y una corriente cálida seguía fluyendo por su cuerpo. Las palabras de Xumupai obviamente no la regañaban nuevamente. Para un mundo paralelo con 3.000 millones de agua corriente gracias a Grim Reaper el mes pasado, ¿cómo podría importarle una factura tan pequeña de agua y electricidad? Señor Xu, esto se preocupa por mí. Ganyu podía sentir que los latidos de su corazón eran constantes y continuos. Como si estuviera a punto de saltar de su boca feroz. Su piel clara parecía tener un pequeño cristal rosado. Shilua, también tengo algunas ideas sobre la música de este juego, y te hablaré más tarde. Al ver a Ganyu con la cabeza agacha, como si estuviera a punto de enterrar su cabeza en la boca asesina, Xumupai no pudo. No puedo evitar sonreír. La aparición de Ganyu no solo despertó el deseo de proteger de Xumupai, sino que también hizo que Xumupai quisiera intimidar dos veces. Es tan lindo. Es una lástima que ahora sea una reunión, así que todavía es necesario hablar en serio. También hay muchos temas musicales para Demon Tile, y muchos de ellos son muy ardientes, Xumupai puede extraerlos por completo del sistema y luego dejar que Shilua los repare. Está bien, señor Xu. Shilua no tuvo ningún problema con eso. Ya la última vez que hizo música de Grim Rapper, Xumupai le dio muchos consejos e ideas profesionales. Esto también hizo que Shilua fuera muy admirado. Si Xumupai no fuera el director ejecutivo de su empresa, le gustaría contratar a Xumupai para formar una banda de rock. Para este juego, también voy a convertirlo en un juego de gacha, un juego de gacha por turnos. Cuando llegue el momento, el plan se enviará a la mesa de Utao, como puedes ver. También comenzó la fiesta de celebración de la parca. No hubo mucha pompa, es decir, se alquiló el restaurante del primer piso y luego todos los empleados del mundo paralelo cenaron. Por supuesto, Xumupai también recibió una recompensa de lotería, que fue muy similar a la reunión anual de la compañía. Señor Xu, ¿podría sentarse a mi lado? Topaz será bastante bueno para impulsar la atmósfera y saludar activamente. Se dice que antes de que llegara Xumupai, el grupo de la atmósfera parecía seguir siendo Utao. Como resultado, tan pronto como llegó Xumupai, Utao de repente se volvió tímido. La sonrisa todavía es un poco tímida. No sean todos tan educados. ¿Entonces me llamarán hermano Mubai? Llama a hermano unas cuantas veces más, me encanta escucharlo. Ups, odio. En medio de unas pocas palabras, Xumupai diluyó mucha atmósfera ligeramente tensa. Después de todo, Xumupai es el jefe del mundo paralelo y las personas en esta mesa son todas chicas hermosas. Es por eso que Xumupai vino para tener este efecto de tener un aura muda tan pronto como apareció. Afortunadamente, Xumupai no colocó ningún estante de jefe, pero dejó que la atmósfera en la mesa regresara lentamente. El tema empezó de nuevo y las ideas se tambalearon. A Xumupai le gusta la división aquí, escuchando melodías populares, charlando con todos, de vez en cuando, hay un tesoro viviente como Utao, y la atmósfera es alta. Básicamente, señor Xu, ¿cómo se le ocurrió un complot como Green Rapper? Señor Xu, eres graduado del Conservatorio de Música, ¿cómo se te ocurre tanta buena música? Señor Xu, te adoro tanto, tres mil millones de agua corriente, que no podía pensar en eso antes. Utao y los demás también abrieron la boca con lágrimas en los ojos. Venga, señor Xu, brindo por usted. Go-go. Al ver las inesperadamente buenas palabras de Xumupai, los empleados de la empresa también le pidieron a Xumupai que brindara uno tras otro. Por supuesto, Xumupai no lo bebió desesperadamente, la principal es que tú me quieras. Bebiendo y bebiendo, la mano de Xumupai también estaba naturalmente en la cintura de Topa. Por supuesto, sus manos también son muy particulares, parece que debido a que el lugar es relativamente estrecho, no hay lugar para sus manos, por lo que solo puede apoyarse en su espalda con impotencia. No abracé deliberadamente a Topa, de todos modos, me iba. Este estado es muy ambiguo. Después de que Topa descubrió que la mano era de Xumupai, no la aparté y mi cara estaba un poco roja. No sé si es bebida o sí. Hay muchas personas que observan en silencio a Xumupai, especialmente las chicas en la misma mesa que Utao. Vio los movimientos de Xumupai y también tenía sus propios pensamientos. Hermano Mubai, ¿estás con la hermana Topa? Utao también gritó en voz alta. Todavía no. Xumupai también se encogió de hombros. ¿Qué dices? Topa también le dio unas palmaditas en la mano a Xumupai. Al mirar la apariencia de Xumupai y Topa, los ojos de Ganyu también tenían un poco de envidia. En la mesa, todos charlaron y celebraron. A veces, cuando un hombre piensa algo, una chica puede sentirlo. Por ejemplo, cuando la mano de Xumupai frotó ligeramente su cintura. Topa también podía sentir las pequeñas llamas surgiendo en los ojos de Xumupai. La guía de la noche llegó según lo programado, y el aire ambiguo de la noche se convirtió en la mejor ayuda. Topa sabía que no estaba bien, pero era difícil alejarlos. Tal vez sea porque la leve fragancia de la camisa de Xumupai huele bien. No es tan simple como el perfume y no huele a detergente para ropa, es muy parecido al olor afrutado del humo después de fumar. Por supuesto, Topa sabía que todo era una excusa. Este tipo de fragancia, que se dice que es una fragancia corporal, en realidad son sólo sus propios genes que se eligen entre sí. Sólo si los genes de uno se eligen entre sí, olerán esta fragancia el uno en el otro. Ahora que lo pienso, Xumupai es realmente bueno. Los antecedentes familiares son perfectos, la habilidad es perfecta y él es muy guapo. Es normal que los propios genes se elijan entre sí. Pero en este momento, Xumupai de repente soltó a Topa. Deje que Topa controlara su corazón, el olor en la punta de su nariz desapareció de inmediato y sus ojos no estaban desconcertados. Y casi no retiró la mano de Xumupai. Xumupai miró a Topa con una sonrisa. Topa primero esquivó la mirada, luego se sintió mal y luego miró valientemente a Xumupai, como para ocultar su falta de paz. Pero no funcionó. Ojo a ojo, entonces sigue mirándote. Hasta que Topa no pudo soportar más, volvió a apartar la mirada con el corazón débil y levantó su copa de vino para beber a modo de tapalera. Xumupai retractó la mirada con satisfacción. Este banquete de celebración fue en general muy feliz. Las reuniones son el tipo de cosas que realmente pueden promover las relaciones entre las personas. Al menos después de beber esta comida, los empleados del mundo paralelo no estaban más o menos familiarizados con Xumupai. Resulta que el señor Xu no es tan terrible. Utao, Eula, Ganyu y Xiluwa, los veteranos de la empresa, también cambiaron sus nombres para llamar a Xumupai hermano Mubai. Por supuesto, fue Walnut quien tomó la delantera, seguido por Eula y Xiluwa. Xumupai obligó a Eganu a cambiar sus palabras. De lo contrario, seguiría llamando a Xumupai señor Moneda. Cuando salí con una comida y una bebida completas, ya eran las 10 de la noche. Xumupai también pidió a los empleados de la empresa que se fueran a casa uno por uno. Por supuesto, si tienes coche, también debes llamar a un conductor sustituto, y no se recomienda conducir bajo los efectos del alcohol. Después de enviar a los demás al auto uno por uno, solo Xumupai y Topa quedaron al costado de la carretera. El viento de la noche soplaba suave, un poco fresco. Xumupai se cambió ante Topa, luego se quitó la camisa y se la puso suavemente sobre el cuerpo de Topa. Gracias. Topas también está sonriendo. Topa no sabía cómo expresar con palabras cómo se sentía en ese momento. Por primera vez, Topa sintió que era tan emocionante estar a solas con alguien. Topa, naturalmente, notó la mirada de Xumupai y, de alguna manera, estaba un poco feliz en su corazón. Incluso si estás a su lado, escuchándolo, puedes sentir esa sensación tan cómoda. No puedo decirlo, pero se siente increíble y la gente no puede evitar querer acercarse a él. Incluso si Xumupai lo miró fijamente inmóvil, Topa no sintió nada grosero ni rechazo, pero era muy tímido y los latidos de su corazón se aceleraron levemente. ¿Esto, te gusta? Acabo de mirar tu mano, es tan pequeña. Xumupai sonrió y habló. ¿Hay alguno? Topas también le tendió la mano. Xumupai jadeó y también extendió la mano y abofeteó a Topa para abofetearlo. Las manos de Topa son muy delicadas y blancas bajo las grandes manos de Xumupai. Antes de que Topa pudiera hablar, Xumupai tomó directamente la mano de Topa y entrelazó sus dedos. Señor Xu, si quiere tomarnos de la mano, dígalo y realice estas rutinas. De todos modos, no diría que no. La cara de Topa también estaba un poco roja y Xumupai no pudo evitarlo. Xumupai tomó directamente a Topa en sus brazos. Antes de que Topa pudiera reaccionar, quedó completamente bloqueado. Sus pupilas se dilataron rápidamente y su rostro se puso rojo. Con el telón de fondo de la luz de la luna, los dos parecían muy compatibles, como un paisaje, por lo que los transeúntes no pudieron evitar detenerse. Un mes después, Xumupai llevó a Topa y a los demás al país del lúpulo y fue al stand que les dieron en el Ops International Game Show. A las 9 en punto comenzará oficialmente el Ops International Game Show, y los visitantes también podrán entrar y visitar. Todas las empresas deben montar sus stands antes de este punto. Xumupai y los demás habían instalado el stand hace unos días y llegaron temprano, solo para esperar el punto y no tener prisa. Al mundo paralelo no se le asignó la posición más central del programa de juegos, pero fue muy bueno. Esto también demuestra que los organizadores son muy optimistas sobre el mundo paralelo. De lo contrario, las empresas que generalmente no son lo suficientemente conocidas y no son favorecidas por los organizadores serán asignadas a un lugar de esquina. Por supuesto, a veces, si el organizador descubre que la empresa de juegos que está impulsando no es buena y está en la mejor posición, pero no muestra ningún trabajo excelente, se convertirá en una broma. Incluso será reemplazado en la segunda mitad del Ops International Game Show. Entonces estar en esta posición es a la vez presión y motivación. Sin embargo, los empleados del mundo paralelo tienen mucha confianza en usted. Después de todo, la calidad de Grim Rapper puede permitirse este puesto. Xumupai llevó a Topa y a ellos a su stand y comenzó a organizarlos de manera simple. De hecho, no hay nada que arreglar, hace unos días se arreglaron muchas cosas. A las 9 de la mañana se abrió oficialmente al público el Ops International Game Show. La larga cola afuera comenzó a revisar las entradas y la gente seguía entrando al recinto. El lugar poco a poco se fue animando, con todo tipo de ruidos provenientes de todos lados, y el paso de la caseta se fue llenando poco a poco de gente. Afortunadamente, cada caseta es muy grande y la distancia entre las casetas también es muy amplia, de lo contrario me temo que se bloqueará el camino. Es mi primera vez en este programa de juegos y realmente hay demasiada gente. Está lleno de gente y no siento que esté viendo juegos, vengo aquí para ver a la gente. Es normal para mucha gente, este es el programa de juegos más grande del mundo, el Ops International Game Show. Está bien decir que está bien mirar a la gente, miras el coser de allí, es tan hermoso. Vaya, mira hacia allá, hay tantas mujeres hermosas. El stand de este lado del mundo paralelo también atrajo la atención de algunas personas. Por supuesto, eso es un mérito para la gente de Topaz. Sin embargo, los visitantes pronto se sintieron atraídos por otros stands. En el stand al lado del mundo paralelo ya se ha jugado el PBOCB del juego que se ha realizado. Mubay, ¿qué debemos hacer ahora? Topaz también preguntó en un susurro. Después de esa noche, Topaz se volvió un poco más pajarito. A Xumubay también le gusta mucho. Lo siguiente es jugar. Utao, te lo dejo a ti. Xumubay también miró a Utao con una sonrisa. ¿No es solo un juego? Utao también se dio unas palmaditas en el pecho. Xumubay también lo miró dos veces. Utao no se disparará simplemente por esto, ¿verdad? Es una lástima, es un... ¿Por qué siempre sientes que estás pensando en algo grosero? Utao también sintió inexplicablemente la malicia en los ojos de Xumubay. ¿Cómo puede haber? Será mejor que te apresures, ves que las otras cabinas están comenzando. Xumubay también abrió la boca para negarlo, y luego instó. Entendido, entendido, Grim Reaper, activalo. Utao también abrió una cuenta especial y entró en la interfaz de Grim Reaper. ¿Es esta una compañía de juegos que desarrolla Grim Reaper? No esperaba que apareciera el mundo paralelo, ¿es esta la trama de seguimiento de Grim Reaper? Déjame ver. Vaya, puedes experimentar las consecuencias de Grim Reaper aquí. Vi la interfaz de Grim Reaper en la pantalla grande, y muchos jugadores también vinieron. Ahora la popularidad de Grim Reaper es alta, después de todo, solo ahí queda una semana para la versión actualizada. Bajo el calentamiento del mundo paralelo, muchos jugadores también esperan con ansias la trama de seguimiento de Grim Reaper. La cámara en la sala de transmisión en vivo oficial de GH también notó esta escena. Así es, GH también usó drones para tomar fotografías y obtuvo varias tomas oficiales. Los jugadores que no pueden venir aquí también pueden ver las escenas en el Ops International Game Show a través de estas lentes oficiales. Desde el aire, la multitud negra invadió las cabinas del mundo paralelo como una marea. Estos no afectaron la operación de la nuez. Después de ingresar al juego, Utao también abrió la historia principal. La historia principal es obviamente una continuación de la historia principal anterior. Lo siento, Ichigo. Un poco tarde. Duele mucho. Pero el oponente es Kenpachi, y no hay manera de hacerlo así. Poder pelear hasta tal punto ya es un premio digno. Y luchaste tan duro como pudiste y resististe hasta el final, lo cual es realmente extraordinario. No te preocupes. Una luz azul apareció por todo el cuerpo de Yeji, y al momento siguiente su apariencia cambió significativamente. Es solo que la cámara cambia y el jugador no puede ver qué ha sido de Yokaichi. Maldita sea, ¿ha salido una nueva versión de Grim Reaper? ¿No será dentro de una semana? ¿Qué pasa con el Ops International Game Show, donde se muestra una nueva versión de Grim Reaper en el mundo paralelo? ¿Entonces, no sé quién mató a Aizen? Estoy deseando que llegue, estoy deseando que llegue. Un grupo de marineros también escuchó el viento y encontró la sala de transmisión en vivo del Ops International Game Show. La transmisión en vivo del Ops International Game Show se ve en plataformas de sitios web extranjeros y no existe una plataforma de cooperación oficial para esta transmisión en vivo en China. Sin embargo, los jugadores pueden ir a cierto pez, cierto tigre, cierto sonido, estación B y otras salas de transmisión en vivo para encontrar presentadores de juegos relevantes. Habrá algunos equipos presentadores del juego que transmitirán esta vez en el Ops International Game Show. La pantalla del mundo paralelo también recibe una lente. Después de que Kurosaki Ichigo fuera rescatado por Yaichi, se produjo una transición CG, y Kurosaki Ichigo se despertó con una venda. Después de despertar, Ichigo Kurosaki estaba preocupado por sus compañeros, pero aunque Chato fue herido por Yaichi, no murió. Yorime y Sida no fueron descubiertos, y el corazón que colgaba tras escuchar que sus compañeros no se sintieron finalmente aliviados. Pero claro, recuerdo haberlo tirado. Kurosaki Ichigo vio la máscara virtual a su lado y también preguntó con curiosidad. Esa máscara, ya la había tirado antes, y no esperaba que volviera a aparecer junto a él. ¿No es esta máscara la que apareció cuando Ichigo Kurosaki estaba a punto de desdibujarse en ese momento? Parece que va a ser un presagio, y esta máscara aparece en el juego muchas veces. No le pregunten al personal del planificador paralelo. Hola señor señorita, ¿qué es esta máscara? Muchos fanáticos del juego que vieron aquí también preguntaron. Por supuesto, este es un país de lúpulo, y los turistas también hablan chino, y después de descubrir que el personal de este lado del mundo paralelo no parecía entender, también cambiaron al inglés. Aunque Utao no entendía el lenguaje de lúpulo, aún podía entender el inglés. Lo descubrirás más tarde. Utao, naturalmente, sabe que esta máscara es, naturalmente, el poder del vacío interno de Kurosaki Ichigo. En el futuro, Ichigo Kurosaki también aprenderá a desenfocar. Es solo que esto ciertamente no se puede revelar en este programa de juegos. De lo contrario, cuando aparezca el vacío de Kurosaki Ichigo, no habrá sorpresas. Sin embargo, señor Ichigo, de todos modos, si vuelvo a tener mi gato original, no será una tarea difícil. Ah, ya veo, volverá su apariencia original. Ah, sí, entonces parece que no ya te lo he mostrado. Bueno, ahora no hay nada que ocultar. Déjame mostrarte lo que realmente somos. Mientras hablaba, Ichigo, en la forma de un gato, comenzó a transformarse nuevamente en el suyo. Forma. ¿Cuál es la verdadera apariencia del de la noche? Me imagino que Yoichi es un tío similar a Kizuke Uraara. Espera, ¿qué está pasando con esta figura? Yoichi, es una mujer. Cuando Yoichi volvió a su apariencia original, los visitantes del stand de este lado del mundo paralelo también estallaron en exclamación. Yoichi tiene el pelo largo de color púrpura, alrededor de su cintura, ojos dorados y piel morena. Yayi, quien se transformó de un gato a una forma humana, cubrió las partes importantes con nupes y humo, y no reveló nada. Pero todo el mundo sabe que la noche ya está en plena luz. Los turistas de los alrededores también pueden ver la buena figura de Yayi desde las nubes. Mujer, mujer. Dios mío, está en tan buena figura. Vaya, las mujeres de piel oscura también pueden planear tal encanto, es realmente un mundo paralelo. Esta noche es tan inesperada que me gusta. La cabina de este lado del mundo paralelo estuvo en silencio durante dos segundos y luego estalló en vítores asombrosos. Mujer, mujer. La cámara también muestra a Ichigo Kurosaki, quien está estupefacto, como un turista que acaba de ver esto. HMPH, parece que estás sorprendido. No te pueden culpar por eso. Después de todo, en mi tono habitual, debes pensar que soy un hombre. La, voz de Yayi se ha convertido en una hermosa voz femenina, una hermosa voz de hermana real. Serán muchas veces mostrar tu verdadero rostro así, pero sigo pensando que es un placer. Todos parecerán, idiotas. Yaichi sonrió maliciosamente y caminó hacia Ichigo Kurosaki. Pero, ¿no eres un gato? Todo el cuerpo de Ichigo Kurosaki está temblando, y su dedo apunta a Yaichi también está temblando. Los gatos no pueden hablar, ¿verdad? Está bien, eso es todo por la sorpresa. Entonces, te diré cómo te llegué aquí. Yoichi también vino al lado de Kurosaki Ichigo, y toda la cara de Kurosaki Ichigo estaba rojo y transparente. Primero usa este artículo. Ropa puesta, ropa. Justo cuando Yaichi estaba a punto de decir lo que había hecho antes, Ichigo Kurosaki también dejó escapar un rugido. Lo siento, lo olvidé porque no me había vestido en mucho tiempo. Pero no esperaba que fueras tan inocente. ¿Es la primera vez que lo haces? ¿Has visto el cuerpo de una chica? Yeji también se vistió y jugueteó con su boca. ¿Qué palabrería? Kurosaki Ichigo abrió la boca con una cara infeliz. ¿Esto es realmente bueno? Las chicas tienen una piel tan suave. Si te lo pierdes ahora, me temo que no serás madura en esta vida. Ropa, es realmente incómodo. Mientras hablaba, Yeji también hizo un gesto de maullido. Ja 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 ja, es tan interesante, el papel de Yeji es tan interesante, es mi hermana mayor favorita, es fan de la hermana real. Ja ja ja, la forma en que la noche coquetea con el protagonista masculino, es tan divertido. Ah, wow, realmente me gusta este tipo de hermana mayor. El mundo paralelo realmente sabe lo que nos gusta. Hermana Yeji, puedes no dejarte ropa si quieres. Los amigos del agua que vieron la transmisión en vivo también enviaron barras una tras otra. No eran tan reservados como los visitantes del Ops International Game Show. Ya sea la forma en que la figura estaba cubierta por nupes de humo, o la forma en que solo llevaba una blusa, pero la parte inferior de los muslos se podía ver suave, a todos les gustó mucho. La figura de Yeji en sí es excelente. Además de lo que acabo de mostrar. Personalidad tranquila y alegre. Le gusta hacer que los demás se burlen. También atrajo rápidamente el amor de una gran cantidad de LSP. Wow, este personaje es tan simpático, me gusta tanto, me pregunto si ella también será incluida en el grupo de cartas. Siento que así será, siempre siento que ella no es simple. Es. Una es una pena no entrar en el grupo de cartas. Pero este no será un 4 estrellas, ¿verdad? Ya han sido dos personajes masculinos consecutivos arriba. Siempre hay que arriba un personaje femenino. Aunque los personajes masculinos de Grim Reaper son muy atractivos, todavía elijo prostituirme por nada, dependiendo de cuando Grim Reaper producirá un personaje femenino atractivo. Creo que esta noche es muy buena, aunque es de piel negra. Pero también es muy atractivo. Estoy acostumbrado a ver la piel blanca, y es bueno tener la piel negra de vez en cuando. Utao no sabía lo que decían las personas que lo rodeaban. Pensó, y cuando vio la trama de la aparición de Yeji, también se sonrojó un poco. Esta noche es tan audaz. Si ataco al señor Monedas de Noche así, será posible. Va, Utao, ¿qué estás pensando? Utao también negó con la cabeza y continuó siguiendo la línea principal. Justo cuando Ichigo Kurosaki estaba charlando con Yeji, ellos también sintieron una enorme presión espiritual. Esta presión espiritual, es ese tipo. En la imagen, también aparece la figura de Kuchiji Akuya. Posteriormente, Ichigo Kurosaki también salió corriendo a pesar de sus heridas. Noté un ligero movimiento de presión espiritual proveniente de las cuatro prisiones profundas. Pensé que era un maestro que suprimió su presión espiritual y se coló. Resultó ser solo tres un poco desinflados. Viendo tras la aparición de Kuchiji Akuya, la escena también estalló en vítores. La popularidad de Kuchiji Akuya sigue siendo muy alta. Especialmente después de realizar la tarea personal de Kuchiji Akuya, descubrirás que Kuchiji Akuya es un personaje de rostro frío y corazón ardiente. Sin mencionar que Kuchiji Akuya es el primer hub limitado de cinco estrellas y su popularidad es naturalmente alta. Es solo que hasta el final de la trama, la identidad de Kuchiji Akuya todavía está en el lado opuesto del grupo protagonista. Por supuesto, según la trama, estar en el lado opuesto del grupo protagonista no es necesariamente un mal tipo. Después de todo, ahora hay muchas personas que sospechan que Kizuke Uraara está detrás de escena. La trama continúa y Kizuke Uraara derrota a Shiba Iwasi en tres y dos golpes. Justo cuando Kuchiji Akuya quería reparar el cuchillo, Ukitake, el capitán del décimo tercer equipo, llegó y detuvo a Kuchiji Akuya. Ukitake Shishiro, el capitán del décimo tercer equipo, aparece otro capitán. Pero no importa cómo lo mires, el cuerpo de este capitán no parece ser muy bueno. Pero me siento como una buena persona, o tal vez Shiba Iwasi acaba de morir. Oh, Ruki Akuchiji es la parca de su equipo. Los visitantes que acababan de ver la pantalla grande del stand de mundos paralelos también estuvieron llenos de discusiones. Luego, al momento siguiente, aparece el protagonista. ¿Qué está pasando? Obviamente nivel de capitán. Pero es una presión espiritual muy extraña. Ukitake Shishiro parecía sorprendido. Este sentimiento de presión espiritual, podría ser. Rukia Kuchiji incluso parecía incrédula. Con una ráfaga de música de fondo, Kurosaki Ichigo también hizo un hermoso debut. Rukia, estoy aquí para salvarte. Kurosaki Ichigo agradece a Anataru como si le estuviera agradeciendo, y luego también caminó hacia Rukia y giró la cabeza. Rukia también estaba muy conmovida, pero su cara todavía estaba un poco fea. ¿Qué tipo de expresión tienes? Estoy aquí para salvarte, deberías estar feliz. Originalmente, te dije que no me persiguieras. Estás todo magullado, estúpido. De verdad, así que depende de ti regañar todo lo que quieras en el futuro. Esperaré hasta derribarlo. Ichigo. ¿Qué pasa? Está todo aquí, no necesariamente tengo que rendirme ahora. Pero. No estoy bromeando, estoy aquí para salvarte. Incluso si dices que estás muerto aquí, está bien, incluso si usas arrastrar, te sacaré. Entonces todas tus opiniones fueron descartadas, ¿entiendes? Kurosaki Ichigo también señaló a Rukia Kuchiji y gritó, y la atmósfera que acababa de crear desapareció en un instante. ¿Qué es esto? ¿Se pueden ignorar todos los hospitales de las personas rescatadas? ¿Cómo puede haber una forma tan arrogante de salvar a la gente? No te quejes ante el gente que vino a salvarte. Todo lo que tienes que hacer es sentarte ahí temblando y decir, ven y sálvame, ven y sálvame. ¿Quién te usará para salvarme? No temblaré ahí. Ichigo Kurosaki y Rukia Kuchiji también se pelearon, y la atmósfera instantáneamente se volvió alegre. Ja ja ja, el ambiente todavía estaba un poco triste en este momento, un poco conmovido, un poco conmovido. Entonces vi a Ichigo Kurosaki discutiendo con Rukia Kuchiji, y al instante no hubo tristeza ni ningún sentimiento. Riendo, el mundo paralelo estará vivo. En realidad, creo que es bastante bueno, a quien le gusta estar tan triste cuando juega. Es realmente, mis emociones se han estado gestando y no esperaba interrumpir el trabajo en un instante. También hubo una carcajada en la escena. Aún no me escuchas en absoluto, como antes. Por supuesto, estás preocupado por mí. En un momento como este, también podrías preocuparte por ti mismo. Ichigo. No te preocupes, no voy a morir. No me mires así, estoy mucho mejor que antes. Ve. Akuya, ¿quién es esa persona? Ukitake Shihuro también tiene curiosidad. No es asunto tuyo, al menos por ahora, es solo alguien que he visto antes. No es nada, solo un flagelo. Me deshaceré de él y luego todo terminará. Entonces todo llegará a su fin en este asunto trivial. Kuchiji Akuya también abrió la boca con frialdad y caminó hacia Kurosaki Ichigo. Eres tan relajado, hablé mucho con Rukia y no viniste a cortarme. ¿Con quién crees que estás hablando? Chicos como tú, ¿crees que necesito para aprovecharlo? Eres demasiado ruidoso, pequeño fantasma. En el momento siguiente, la aterradora presión espiritual presionó instantáneamente, y el aire a su alrededor pareció volverse un poco viscoso. Está aquí, presión espiritual a nivel de capitán. Al ver que Kuchiji Akuya finalmente iba a hacer un movimiento con Ichigo Kurosaki, los visitantes reunidos alrededor del stand de mundos paralelos también estallaron en vítores. Bajo tal presión espiritual, aún puedes mantener tu rostro cambiando, parece que efectivamente has mejorado mucho. Aunque no sé cómo recuperaste el poder de Grimm Rapper. En realidad, no voy a morir, me iré cuando te derribe. Como dije, estás demasiado enojado, pequeño fantasma. Kuchiji Akuya colocó su mano en la empuñadura de su espada cortante, y luego la figura desapareció en un instante. Al igual que la aparición de Grimm Rapper 1-0, los ojos de todos se abrieron. Es un instante. Sin embargo, a diferencia del período 1-0 anterior, Kuchiji Akuya fue diferente de Kurosaki Ichigo en un instante. Ichigo Kurosaki reaccionó y bloqueó la espada de Kuchiji Akuya. Puedo verlo todo, Kuchiji Akuya. Ichigo Kurosaki también mostró una hermosa sonrisa. Guau, oh, oh, qué guapo, Kurosaki Ichigo. Al ver esto, todos volvieron a emocionarse y aplaudir. Aunque Kuchiji Akuya es muy guapo, las personas que han estado haciendo la línea principal con el grupo protagonista, por supuesto, se inclinan más por Kurosaki Ichigo. Al ver a Kurosaki Ichigo bloquear el movimiento de la espada que no podía ver claramente al principio, una sensación de logro no pudo evitar surgir. Y en este momento, también se cortó la escena de la batalla, y Kuchiji Akuya mostró una barra de sangre. Kurumo también está manipulando a Ichigo Kurosaki y peleando con Kuchiji Akuya. Por supuesto, en este número de prueba, debe haber 6-5 Kuchiji Akuya y 6-5 Kenpachi. Pero, ¿cómo puede ser útil para Kurosaki Ichigo vencer a Kuchiji Akuya para tener un sentido de sustitución? Bueno, aunque también es bastante interesante vencer a Kuchiji Akuya con Kuchiji Akuya. Después de bajar la barra de salud de Kuchiji Akuya, volvió a cortar la animación CG. Bueno, Kuchiji Akuya, he visto todos tus movimientos. Es solo una coincidencia, no te dejes llevar, estúpido. ¿Entonces intentarlo de nuevo? Sonó la música de fondo conmovedora y Kuchiji Akuya. Usó el paso instantáneo nuevamente, luego blandió su espada y fue bloqueado nuevamente por Kurosaki Ichigo. Todos quedaron sorprendidos, sorprendidos por el crecimiento de Kurosaki Ichigo. Pero Rukia todavía no es optimista sobre Kurosaki Ichigo. Después de todo, el paso instantáneo es pan comido para Kuchiji Akuya. Parece que has hecho un gran progreso. No tengo más remedio que disfrutar de mi propio poder antes de dejarte verlo. Incluso si entrenas duro durante mil años, nunca podrás alcanzarlo, la brecha de poder de decisión entre nosotros. Dispersarlo. Justo cuando Kuchiji Akuya estaba a punto de usar la solución origen, Yaichi se apresuró y envolvió completamente el cuchillo de corte de Kuchiji Akuya con una tira de tela blanca. Eso es. Tú, chico. Ukitake Shishiro y Kuchiji Akuya mostraron expresiones de sorpresa al mismo tiempo. Mucho tiempo sin verlo. Yoichi también sonrió. Sifenkou The Art Night One. Excomandante en jefe de la maniobra encubierta, Comandante del mismo regimiento que el primer destacamento Ejército Xin. Ha pasado mucho tiempo desde que lo vi. La primera noche de Sifenyuan. Después de más de 100 años de sigilo, pensé que estabas muerto. Kuchiji Akuya también dijo identidad de la noche de los cuatro patios de Arsés. Maldita sea, sabía que el papel de Yeji no era simple. El excomandante en jefe de la maniobra encubierta, el comandante del cuerpo en el primer destacamento Ejército Xin, eso suena como mucho poder. Pero según Kuchiji Akuya, me temo que la edad de Yoichi será de más de 100 años. Después de todo, es una parca, y se siente normal tengo más de 100 años. Estoy deseando ver cuál será el cuchillo cortante de Yaichi. También se habló de los plantadores de flores que vieron la transmisión en vivo. Todos pensaron que Yoichi se uniría a la batalla y ayudaría a Ichigo Kurosaki a derrotar a Kuchiji Akuya. No son solo otras personas las que piensan eso, sino que Kurosaki Ichigo en el juego también piensa lo mismo, y le dijo directamente a Yaichi que él mismo quería usar a Kuchiji Shiraki. Pero lo que no todos esperaban era que Yoichi Shikaede también aplicara un poderoso anestésico en el cuerpo de Kurosaki Ichigo con un revés. ¿Eso y está al revés? ¿Podría ser que si Fengyuan Yeji no sea una buena persona? Es realmente difícil de decir, Shikaede Injouji es la persona de Uraharakizuke, y se sospecha que Uraharakizuke mató al asesino de Aizen. Vaya, esta trama se está volviendo cada vez más confusa. Al ver la bofetada de Yeji en el cuerpo de Yeji una por una, el agente presente también grita. Sin embargo, parece que Yoichi todavía parece querer salvar a la gente, y si no le da a Kurosaki Ichigo un golpe despiadado, se estima que Kurosaki Ichigo no está dispuesto a ir. Sus heridas aún no han sanado, por lo que no tiene muchas posibilidades de ganar contra Kuchiji Akuya. Probablemente sea lo mejor que se puede hacer si Ichigo Kurosaki lo deja inconsciente y se lo lleva. Mucha gente lo pensó por un tiempo y también estuvieron de acuerdo con el enfoque de Yeji. Después de todo, si realmente quieres hacer algo con el grupo protagonista, no es necesario que lo hagas ahora. Lo que quieras hacer, es en vano, no creas que podrás escapar de aquí. Kuchiji Akuya también habló. Oh, no hablas en tono pequeño, hermanito Baishai. ¿Cuándo me ganaste en Katshanseek? Yeji también sonrió con confianza. Entonces, intentémoslo. Tan pronto como las palabras de Kuchiji Akuya cayeron, la figura de Yeji y Kurosaki Ichigo desapareció del rostro de Kuchiji Akuya en un instante y apareció detrás de Kuchiji Akuya. Tan rápido. Todos no pudieron evitar hablar. Kuchiji Akuya previamente cortó a Kurosaki Ichigo con un cuchillo, y ya dejó a todos los jugadores con la impresión de que Kuchiji Akuya es muy rápido. Pero ahora, con Kurosaki Ichigo, Yoichi es en realidad más rápido que Kuchiji Akuya. Con tu nivel de paso instantáneo, ¿crees que puedes escapar de la palma de mi mano? Después de algunos destellos de tiempo, Kuchiji Akuya también apareció en el costado de Yeji y lo cortó con un cuchillo. Al momento siguiente, Yoichi pareció ser cortado por Kuchiji Akuya. ¿Sigue siendo más rápido que Kuchiji Akuya? Justo cuando todos pensaban eso, Yaichi sonrió y esquivó fácilmente el ataque de Kuchiji Akuya. Con tu nivel de paso instantáneo, ¿crees que podrás atraparme? Yoichi también estaba sonriendo y le devolvió las palabras de Kuchiji Akuya. Vaya, que guapo. Guapo, guapo, guapo. Con Kurosaki Ichigo, puede interpretar a Kuchiji Akuya, solo se puede decir que es digno del ex comandante del móvil oculto y del comandante del primer escuadrón ejército Kshin. Aunque no conozco la capacidad de Yaichi para cortar la espada, es demasiado atractivo para verlo de esta manera, y siento que Yaichi puede ser imbatible en términos de velocidad. Los visitantes reunidos alrededor del stand del mundo paralelo también estaban llenos de discusiones. Dame tres días, y mientras sean tres días, lo haré más fuerte que tú. Lo que quieras hasta entonces, por ahora, hay una tregua. Si quieres perseguirlo, ven aquí. Primera noche instantánea, no es que estés a la altura. Después de decir eso, Yoichi también desapareció con Kurosaki Ichigo. Kuchiji Akuya no lo alcanzó, y en un lugar donde nadie lo vio, las comisuras de su boca estaban ligeramente curvadas, pero desaparecieron en un instante. Si no fuera por un primer plano aquí, tal vez la audiencia que estaba mirando lo habría ignorado. Ella se escapó. Ukitake Shishiro tampoco abrió la boca para mencionar las palabras de perseguir al nocturno. Porque también sabe muy bien que mientras quiera correr de noche, no podrán alcanzarlo en absoluto. Oye, ¿a dónde vas, Shiraya? ¿Estás aquí para atrapar a la brigada de la plaga? No. No, ya no estoy interesado en esto. Dejaré el resto a tú. Kuchiji Akuya también se giró para irse. Esta parte de la línea principal termina aquí y termina aquí. Utao también dio un suspiro de alivio. Tampoco continuó con la línea principal, sino que hizo clic en la interfaz de gacha. El personaje de App en este número es en realidad Yee-Yi. Al ver a la belleza de piel negra Yee-Yi en la interfaz de gacha, todos quedaron atónitos y luego también mostraron una mirada emocionada. El mundo paralelo realmente sabe cómo golpear mientras el hierro está caliente, y tan pronto como llegue el punto culminante de este número de la noche, saldrá directamente de la noche. ¿Quién puede soportar esto? Tan pronto. Como los dioses están en la noche, estarán en mi bolsillo. Gracias a Dios, Grim Rapper finalmente salió con un personaje femenino limitado a 5, no es fácil. Vi que el papel de este plazo 5 era Yee-Yi, y la audiencia en la sala de transmisión en vivo también estaba loca. Así es, el primer carácter App en 1, 2, es la noche de Sifengiwan. Veamos el PB de Joichi en el templo Sikaede. Utao también abrió la boca e hizo clic en el PB de la noche. Uno de los cuatro patios de Arse. En el lugar sonó la música entusiasta. Las otras cabinas al lado del mundo paralelo, al escuchar la voz del mundo paralelo, no pudieron evitar girar la cabeza con curiosidad. Vi que en la pantalla grande en el área de exhibición de Grim Rapper, se abrió el PB de la noche en uno de los cuatro patios de Arse. Desesperadamente haciendo que... Es como una persona que está herida y sostiene una espada para proteger algo. Puede ser la vida de uno, o el estatus, o la reputación, lo que uno ama, lo que uno cree, ya sea bueno o el mal, y la voluntad de protegerlo no cambiará. ¿Recuerdas lo que intentabas proteger? La figura de la noche de Sifengiwan cambió rápidamente como un tobogán. Sifengiwan sonrió y pasó junto a un enemigo tras otro, y todos los enemigos cayeron lentamente como en cámara lenta. ¿Qué hay de ti? ¿Realmente estás hablando mucho hoy? ¿Estás demasiado emocionado porque no has visto a las personas mayores con las que sueñas durante mucho tiempo? ¿O simplemente estás desahogando tu habitual? Su Excelencia el Comandante en Jefe de la Maniobra Encubierta. ¿Es una gran carga para ti ser mi sucesor? No me subestimes, es cierto que renuncié al nombre de Comandante de la Legión, pero no recuerdo ni siquiera haber renunciado a otro título. El traje de batalla criminal del Comandante del Comando del Ejército Criminal, qué vestido tan nostálgico, un poquito. El movimiento de cámara perfecto de lejos acerca, mostrando el encanto de Yeji al máximo. Buena apariencia, figura sexy, estilo atrevido y la sonrisa del logo de la hermana real en el rostro. Instantáneo. La noche comenzó con una sonrisa y la cámara hizo zoom. La espalda y los hombros de Yeji se desgarraron instantáneamente, como un trueno. ¿Aún con ropa explosiva? Diablos, me gusta esto, el mundo paralelo es realmente atrevido, esto no se armonizará. Probablemente no, después de todo, es solo la espalda y los hombros. No me importa, de todos modos no debe ser armonioso. Este pebé se ha ganado mi corazón, la noche del patio sifén es un día, y explotará. Este personaje, este pebé, esta música, este modelaje, esta pintura vertical, es digno de un mundo paralelo, se le puede llamar arte. ¿Hay tanta LSP? ¿Soy solo yo quien se preocupa por su belleza y fuerza? Este Sifeng Yuan Yeji, parece que no ha usado un cuchillo cortante hasta ahora, es otro dios de la muerte que no tiene principio ni solución como Heng Mukenba. Y dado que él es el ex comandante en jefe de la maniobra oculta y el comandante del regimiento en el primer destacamento Xin Junio, ¿cómo puedo decir que también debería tener la fuerza de un capitán? ¿Podría ser que después de dejar el cargo, renunció a la espada del corte? Aunque el pebé aún no ha terminado, ya ha vuelto locos a todos los navegantes. El pebé de esta noche es tan hermoso y explosivo. ¿A quién no le encanta que un bello personaje estalle en ropa? Pero pebé aún no ha terminado. ¿Sabes por qué no hay tela en la espalda y los hombros de ese uniforme de tortura? Porque incluso si la hay, no tiene sentido, completar este movimiento es envolver un camino fantasma comprimido de alta concentración alrededor de la espalda. Y hombros del hechicero, y al hacerlo explotar, deja que el camino fantasma fluya así a sus manos y pies para luchar. En otras palabras, cuando se activa el truco, la tela en la espalda y los hombros saldrá volando. Con una sonrisa en su rostro, la figura nocturna se desplaza entre la multitud de enemigos, como un elfo de la noche bailando. Rojo como la sangre, blanco como el hueso. Rojo como la soledad, blanco como la nieve como el silencio. Rojo como los nervios de una bestia, blanco como la nieve como el corazón de un dios. Rojo brillante como un disuelto abominación, blanca como la nieve como un suspiro helado. Tan rojo brillante como la sombra que devora la noche, como un suspiro que atraviesa la luna, la nieve brilla blanca y el rojo brillante desaparece. Al ver que Yeeyey, usó Instant Coaxing, Thunder Beasts Battle Form y Instant Black Cat Battle Queen, la multitud de espectadores estaba aún más loca. Gatos, Dama Gato. La Dama Gata Saigao. Es realmente una sorpresa que Yeeyey pueda convertirse en una Dama Gato. Aunque lo esperaba, después de todo, Yeeyey puede convertirse en un maullido, pero esta es la forma de una Dama Gato, y el mundo paralelo realmente también me entiende. Wow, oh, oh, señora de los gatos, señora de los gatos, hay una razón más para fumar una noche más. No importa si la noche comenzará a resolver la esvástica, lo importante es cuando será la noche. Entra al servidor oficial. La primera noche, mi noche, bombeando y explotando. El bombardeo en la sala de retransmisiones en directo explotó. Después de todo, en la sala de transmisión en vivo, no hay necesidad de ser tan reservado como los visitantes del Ops International Game Show. Así es, persuasión instantánea, forma de batalla de bestia del trueno. De esta forma, Yeeyey actúa completamente sobre las emociones, y con la transformación de diferentes emociones, la presión espiritual liberada en el cuerpo, también será juzgada por dos personas, y la presión espiritual puede cambiar a 48 veces en un segundo. Las características más obvias son la forma mitad humana, mitad bestia, la apariencia de orejas y colas de gato, la ropa cubierta de rayos y las garras de gato formadas por rayos. Puede lanzar directamente ataques de rayos y aparece una gran cantidad de descarga eléctrica por todo el cuerpo, lo que lo hace más ágil e impredecible en su comportamiento como un gato. Por supuesto, a los ojos de este grupo de LSP, nada de esto importa. Lo importante es que Yeeyey, que ha entrado en este estado, se ha convertido en una sexy dama a gato. Mubai, parece que la publicidad fotovoltaica de Yeeyey está funcionando muy bien. Al ver que el stand estaba lleno de gente, Topa no pudo evitar hablar. De hecho, ahora la zona de exposición del mundo paralelo ya está llena de gente y hay una larga cola. Es normal, supongo que incluso en China, ahora está lleno de noticias sobre el PB de la noche. Xumubai también sonrió y habló. Tal como pensaba Xumubai, las noticias sobre la trama de seguimiento de Grim Rapper que se transmitió en el Ops International Game Show, así como las noticias de Yeeyey y PB, se difundieron por todo el país. En varios vídeos cortos, hay muchas noticias sobre Yeeyey y PB. Ah, el acuya de madera podrida que abrió el servicio y el Kenpachi más de madera detrás de él son ambos fuertes, pero ni siquiera gasté un anillo para dibujarlo. Ahora, todos los boletos pueden ser entregados a Yeeyey. ¿Cuándo se lanzará la nueva versión de Grim Rapper? No puedo esperar. Muchos internautas también dijeron que no podían esperar. Por supuesto, también hay internautas que sienten mucha curiosidad por las propias habilidades de Yeeyey. Entonces, Yeeyey es lo mismo que Kenpachi del bosque, ¿no hay comienzo para resolver y no hay Grim Rapper que no pueda resolverse? Sin miras PB, me temo que sí, Yeeyey ni siquiera necesita un cuchillo cortante. Está bien no usar un cuchillo cortante por la noche, y la trama ha progresado aquí, y básicamente entiendo que la base de hecho. Aunque Yeeyey no usó el Slash in Knife, sería persuadido al instante, y se sentía como si no fuera diferente del Slash in Knife. Ese movimiento, persuasión instantánea, forma de batalla de la bestia del trueno, reina de batalla del gato negro largo instantáneo, no es diferente de la espada cortante. Dios instantáneo Yeeyey, para poder tener este título, debe haber algo. De hecho, Yaichi es tan guapo, pero no sé cómo se siente en el juego. ¿Soy el único que está prestando atención a la trama de seguimiento? Siento que Yaichi se fue con Kurosaki Ichigo, y debería colgar con Kurosaki Ichigo. Por ejemplo, aprender a descifrar. Es ridículo. Pero siento que el protagonista tiene que aprender a entenderlo. Solo entonces podrás tener el poder de pelear con el capitán. Después de todo, el protagonista, masculino no es una espada 8, y realmente toma el cuchillo de corte inicial para cortar todo. Siento que podría ser aprender la técnica instantánea con Yeeyey, o aprender a persuadir instantáneamente, lo cual no está mal. La persuasión instantánea no es para personajes femeninos, es desalmada. Los turistas que han prestado atención a este aspecto en Internet también están llenos de discusiones. Señor Xu, el PB de Yeeyey está en llamas y todos en China nos instan a actualizar la nueva versión rápidamente. No pueden esperar para salir por la noche. Dijo Utao también con una sonrisa. Había estado trabajando en el stand durante tanto tiempo y también estaba descansando. Entonces déjenlos esperar a todos. Este es el primer día del Ops International Game Show, y habrá una historia principal aún más emocionante en los próximos días. Xumupai también sonrió y habló. El Ops International Game Show tiene una duración de 4 días. El mundo paralelo tiene 4 días completos para mostrar una nueva versión de Grim Rapper. Este es solo el primer día, y Xumupai también invitó a Utao a hacer la línea principal hasta la noche y después de dos movimientos con Baisai, se detuvo. De hecho, en la línea principal, Grim Rapper ya ha tenido de azul y aplastado vasos, y levanta la mano con laca para el cabello y luego comienza a fingir que lo obligan. Creo que la trama de seguimiento entusiasmará aún más a todos los fanáticos de Grim Rapper. Incluso arrastró al pozo a personas que no prestaron mucha atención a la muerte. Creo que cuando Aisen se transforme y revele su identidad como villano, todos exclamarán por este cambio. Incluso los transeúntes que originalmente prestaron atención al juego sabrían sobre el juego de la muerte, hasta el personaje de Aisen Suzuki. Xumupai cree que la trama de seguimiento de Grim Rapper es totalmente capaz de hacer esto. Sí, cuando salga el tinte azul, no puedo creer lo candente que será la escena y lo conmocionados que estarán los medios nacionales. Incluso cuando vimos la trama en ese momento, nos sorprendimos. Utao también siguió asintiendo. En ese momento, cuando vio la trama del lado de Aisen, tenía el cuero cabelludo realmente entumecido y estaba tan sorprendida que no pudo evitarlo. Para Xumupai, quien pudo crear este tipo de trama, Utao también lo admiraba mucho. El Grim Rapper actual es muy popular, pero creo que después de que se haga la línea principal de seguimiento sobre el teñido índigo, el Grim Rapper será aún más popular, e incluso estará fuera del círculo para ser conocido por los transeúntes. Estás en buena forma. Por la noche, Xumupai también abrazó a Topa en sus brazos. Debo decir que Topa es realmente la elegida en este sentido. En circunstancias normales, con una figura del tamaño de Topa, los hombros serán más anchos y la cintura y las caderas serán un poco más llenas. Pero Topaz es completamente diferente, con hombros y cintura delgados, y piernas no muy largas. Solo se puede decir que Topazio es realmente el elegido, y lo que contiene son glándulas en lugar de grasa. Sí, quiero decir si quiero perder peso. Xumupai miró la parte inferior plana del abdomen de Topa y casi creyó en la declaración de Topa. ¿Es realmente irrazonable? ¿Cómo puede alguien cultivar carne y al mismo tiempo mantener una figura? La figura de Topa también va mejorando cada vez más. Ahora Topa incluso viste un traje de madrastra. Lo que es un traje de madrastra se refiere al tipo de falda de punto que es muy delgada, y este tipo de ropa favorece mucho la figura. La figura es normal y el vestido es muy feo, pero la figura es buena y es tan explosiva como Topa. Xumupai olfateó ligeramente, como si sintiera la playa de verano y hubiera una fragancia lechosa. Parece que también se escucha el sonido de las olas rompiendo en la playa. Por supuesto, no lo parece. Al día siguiente no hubo necesidad de publicidad. Los stands de este lado del mundo paralelo ya estaban llenos de gente antes de que comenzaran oficialmente. Señor Xu, ¿dónde está la hermana Topa? ¿Está descansando hoy? Utao también parpadeó, desconcertado. Esta vez, Xumupai trajo a muchos empleados de la empresa, lo que puede considerarse trabajo más turismo financiado con fondos públicos. El Ops International Game Show estará abierto durante cuatro días, y Xumupai también ha hecho un presupuesto y se estima que permanecerá en el país del lúpulo durante seis días. Ven el día antes de que comience el espectáculo y regresa el día después de que finalice el espectáculo. Durante estos seis días, los empleados también tuvieron dos días libres. Por supuesto, Topa es un director por derecho propio, y no necesariamente es necesario cumplir con privilegios. Topa estaba un poco cansada por su actividad nocturna de anoche, así que la dejé descansar primero. Probablemente vendrá más tarde, o en la tarde. Sabes, Topa no es muy física. Xumupai sonrió y luego habló. De ninguna manera, el topacio con el disfraz de madrastra es tan hermoso y están ocupados hasta media noche. Y se puede decir que la condición física de Xumupai después de obtener un cuerpo inocente es muy buena. Incluso si sostuve a Topa toda la noche, estaba completamente bien. Incluso si estás cansado hasta medianoche, todavía estás lleno de energía después de despertarte. Topa se sintió un poco deprimido, ¿no dijo que solo el ganado cansado no hará la tierra mala? ¿Cómo le llegó a ella y al revés? ¿La condición física de la hermana Topa no es buena? Creo que eres demasiado animal, ¿verdad? Utao no pudo evitar quejarse. La condición física de Topaz es buena, por lo general hace ejercicio con regularidad e irá a jugar juntos los fines de semana. El mes pasado, Utao sintió que el topacio se había vuelto más rosado que antes. Aunque Utao parece más una niña, ella no es una niña y lo sabe todo. Y se puede decir que la charla en el grupo de novias de Topa es muy atrevida y el auto vuela. Incluso Utao se sonrojó y su corazón latió cuando lo vio. ¿Cómo sabes que te he contado mis méritos? ¿Te gustaría ayudar a Topa a compartir la potencia de fuego? Ella te lo agradecerá, a Xumupai tampoco le importó y dijo con una sonrisa. La cara de Utao también se puso roja al instante. Aunque está en el grupo de amigas, también es una vieja conductora. Pero cuando Xumupai realmente se burlaba de él de esta manera, las mejillas de Utao también estaban calientes y no podía hablar. Señor Xu, Utao. ¿Qué pasa? Señor Xu, ¿está intimidando a Utao? Entonces tendré que apoyar a Utao. Shilua también se acercó en ese momento y ayudó a Utao a aliviar el asedio. No, solo estoy bromeando con Utao. Yo haré el trabajo de preparación primero, tú hablas. Xumupai sonrió y no continuó bromeando. Agitó la mano y también envió al estando. Es bueno burlarse de ello, y si es demasiado, es un gamberro. Por supuesto, Xumupai miró a Utao y le pareció interesante, y también era un poco interesante para Utao, por lo que abrió la boca así. De lo contrario, la gente común, Xumupai, no abriría la boca para ridiculizar, y Utao también lo abofetearía. Utao, ¿de qué hablaste? Shilua también miró a Utao con una sonrisa. No hablé de nada, solo pregunté por qué Topa no vino hoy. Luego dijo que Topa estaba demasiado cansada ayer, así que lo regañé. Entonces Mubai realmente me preguntó si quería compartir la potencia de fuego con Topa. Utao también le susurró a Shilua. Cuando no había nadie más, Utao no llamó a Xumupai señor Xu, sino que llamó directamente a Xu. El nombre de Mubai. Por supuesto, esto también está permitido por Xumupai. Siempre lo llama señor Xu, y siento que habrá una brecha entre las dos partes. Por supuesto, frente a otros empleados, todavía hay que llamarlo. Señor Xu Mubai Xu. Al escuchar las palabras de Upa, los ojos de Hirua se abrieron ahogados. Mubai, ¿es tan fuerte? Shilua también estaba un poco sorprendida, pensó que Topa estaba zanfarroneando en el grupo. Yo no lo sé, no lo he experimentado. Pero ese no es el punto. Utao también tenía un signo de interrogación en su rostro, ¿es este el punto de su conversación? Oh, Mubai hará este tipo de broma contigo, lo que significa que Mubai todavía le gustas mucho. Oye, soy diferente, tan pronto como llegué, él se fue, debo no haberle agradado. Shilua también sollozó. Utao. ¿No hay algún problema con tu concentración? Hermana Shilua, ¿dónde eres mayor? Solo eres uno o dos años mayor que yo, pero tienes un par de caras de hermana real. Y te ves más encantadora y madura. Quiero ser tan hermosa como usted, hermana Shilua, no como una niña. Utao miró la figura de Ilua, y también mostró una mirada de envidia. Maldita sea, bebe sopa de papaya y leche todos los días, ¿por qué no puede crecer? Debo decir que la interrupción de Ilua, también desvió la atención de Utao. Después de continuar hablando con Shilua por un tiempo, Utao también llegó al lugar donde ella había estado sentada ayer. Grim Rapper, activado. ¿Se está moviendo finalmente este lado del mundo paralelo? No sé cómo hacerlo en este lado del mundo paralelo, si continuar repitiendo lo que pasó ayer, o si hay una línea principal de seguimiento. Al hacer cola, tengo muchas ganas de probar cómo se siente la noche y escuché a mi amigo que vino ayer decir que la mano de la noche es muy buena. También quiero probar la sensación de, Yeji, este personaje es hermoso. En pintura vertical, hermosa en modelado, me gusta mucho. Parece que queda menos de una semana para la nueva versión, estoy deseando que llegue. Tengo más ganas de ver la trama de seguimiento de Grim Rapper, y la historia principal de ayer obviamente no está terminada, tal vez incluso a la mitad. Esto es demasiado normal, después de todo, es muy poco para terminar una versión en un día. Es cierto, pero eso es solo la historia principal, todavía hay un evento y el mapa ha abierto un nuevo hígado. Después de todo, es una versión del contenido, ¿cómo puede ser tan fácil para ti terminarlo? Los visitantes al stand de Parallel World también conscientemente comenzaron a alinearse. Después de que Utao encendió Grim Rapper, también ingresó directamente a la línea principal y la proyectó en la pantalla grande. La siguiente trama principal no se colocó en el cuerpo de Kurosaki y Chigo, sino en el lado de Isida Yurju. Isida Yurju e Inoue Orihime finalmente conocieron a un personaje de nivel capitán. Capitán del dúo décimo equipo y director de la oficina de desarrollo tecnológico. El encuentro entre ambas partes no es muy buen recuerdo. El estilo de comportamiento de Nirvana es bastante despreciable y, de hecho, utiliza a sus subordinados como cebo. Capitán de los doce, Nirvana, ha aparecido otro capitán. Este capitán, ¿cómo puede ser tan extraño para mí? Muy malo. De hecho, simplemente usó directamente a los miembros de su propio equipo como cebo, ¿verdad? Este Nirvana es demasiado desagradable. Quizás es el primer villano de nivel capitán, los turistas de los alrededores también están hablando de eso. Originalmente, también esperaban con ansias la aparición de figuras de nivel capitán, pero Nirvana era obviamente diferente del anterior. Kuchiki Akuya y Kenpachi. Este capitán de doce equipos, Nirvana, es muy insidioso y desprecia la vida. Por supuesto, la apariencia también es un poco extraña. Ojos amarillos, a menudo usa una máscara blanca y negra y un collar de color púrpura oscuro con un traje hacia afuera. Con el traje del señor de la muerte, da a la gente una sensación muy sombría de un vistazo y la hace sentir incómoda. Que, al menos las trece personas en la cima deben ser recordadas. Capitán del equipo número doce y director de segunda generación de la oficina de desarrollo tecnológico, Nirvana. No importa si no lo recuerdas, pronto no sabrás nada de todos modos. Nirvana también habló en un tono yin y yang, y sus palabras estaban llenas de desdén por Isida yurjuwe y noe orime. Pero de la misma manera, la presión espiritual a nivel de capitán sobre el cuerpo de Nirvana también es imposible de ignorar. Nirvana tiene una barra de sangre brillante, mátalo. Maldita sea, este Nirvana es realmente desagradable de ver, y habla de una manera extraña. Él con seis cinco noches. Interviniendo en la batalla, Utao no fue educado y usó seis cinco noches para derribar la barra de salud de Nirvana. Luego corté de nuevo en CG. Cuando Nirvana descubre que orime puede usar habilidades especiales y quiere usarlas como sujeto de prueba, Isida lucha solo para lograr que orime escape. Abre tus garras, mata a Jizo. Para resolver el Isida yulong lo antes posible, Nirvana también usó su propia solución. Posteriormente, interviene nuevamente en la pelea. La segunda fase del jefe ha terminado, mírame continuar cortándolo. El cuchillo cortante de Nirvana se llama Kijin Jizo, y el mango es de color púrpura venenoso, y es un cuchillo cortante que pertenece al sistema biológico de veneno. Hay tres hojas al comienzo de la hoja, y la raíz de la hoja es la cara de un bebé con rasgos faciales desconocidos. La capacidad del eslacer es amputar el cerebro del sujeto para controlar las extremidades, pero no lo hace. Corta la parálisis y el dolor. Entonces, ten cuidado, no te dejes cortar por Nirvana con el cuchillo cortante. Utao también abrió la boca mientras golpeaba a Nirvana con una tormenta nocturna de 6-5. La noche es un dios instantáneo, extremadamente rápido, flexible y la dificultad de la trama principal no es alta. La segunda etapa de la lucha de Utao contra Nirvana es fácil y placentera. Por supuesto, Utao también golpeó deliberadamente a Nirvana con dos puñaladas, para explicar con más detalle a los turistas la capacidad de cortar con el cuchillo de Nirvana. Luego, la noche fue controlada por un tiempo en un instante y se derramó mucha sangre. Después de reducir el HP de Nirvana, volvió a entrar en la trama CG. Los métodos de combate de Nirvana son bastante despreciables y, de hecho, trata a sus subordinados y lugartenientes como herramientas de batalla, e Isida, que no puede moverse después de ser apuñalado por Giso, está en crisis. Vaya, que capitán tan despreciable. Obviamente tiene una gran ventaja en fuerza, pero todavía hace rutinas, es demasiado barato. Isida Yulong también es muy amable, y el enemigo debe ser salvado o no será golpeado. El jugador tampoco espera el desarrollo de la trama. La forma de luchar de este Nirvana es realmente demasiado real, puro egoísmo, y no le importan las vidas de sus subordinados. Pero un personaje así es muy real. En el decimotercer equipo del protectorado, ¿cómo puede ser que haya personas como Kuchiki Akuya y Hengmu Kenpachi? Además, el cuchillo cortador de Nirvana es realmente fácil de usar. Por supuesto, esta facilidad de uso no significa que sea fácil de usar en la trama, sino que sea fácil de usar en el juego. Corta al oponente y dale control. ¿Podría haber un cuchillo cortante mejor que este? Esta habilidad de control especial está directamente llena. Sin embargo, también es concebible que a un personaje con una capacidad de control tan fuerte, definitivamente no se le dé un valor demasiado alto. Bueno, la trama pertenece a la trama y el juego pertenece al juego. De lo contrario, el partido no habría existido para siempre. En cuanto a si Nirvana entrará en el grupo de cartas. Los propios jugadores no pueden decirlo. Sin embargo, Nirvana es una figura a nivel de capitán, no importa cómo lo diga, y todavía existe la posibilidad de ingresar al grupo de cartas. Finalmente, el capitán tiene la posibilidad de volver a utilizar el cuchillo cortante. De lo contrario, habría pensado que cada uno de estos personajes de nivel capitán no necesitaría un cuchillo cortante. Del mismo modo, hay jugadores que también se quejan. Después de todo, el Genk Mukenbachi anterior, así como el Sifeng Yuan Yeji de ayer, eran todos capitanes que no usaban una espada cortante. Ahora finalmente hay un capitán que normalmente empuña un cuchillo cortante. Sin embargo, la personalidad del capitán es un poco anormal y la gente no sabe qué decir. Si Xumupai supiera lo que estaban pensando estos jugadores, me temo que diría que dijeron estas cosas demasiado pronto. La fuerza de Nirvana está solo parcialmente en la Slashing Sword. El resto, más en esa extraña habilidad, la invención. Solo en términos del cuchillo cortante, el cuchillo cortante de Nirvana realmente no es fuerte, e incluso es un poco débil. Pero si no soportas el Nirvana, siempre inventarás y crearás algo más escandaloso. La trama continúa. Nirvana sabía que Isida Yulong era el exterminador, y también abrió con orgullo la boca para autodestruirse, revelando que había investigado con el exterminador. E Isida Yulong también supo por las palabras de Nirvana que Nirvana mató a su abuelo. El exterminador en la boca de Nirvana que se utilizó como material experimental fue el abuelo de Isida Yuryeu. Él es mi maestro y mi propio abuelo. Bloqueando la dignidad del exterminador, te voy a matar. El enojado Isida Yulong también estalló con una presión espiritual aterradora en su cuerpo, y el espíritu en su cuerpo se desbordaba constantemente. Isida Yuryeu, que se suponía no podía moverse, usó una marioneta caótica. Es decir, es una técnica de espíritu de combate de alto nivel que utiliza millones de haces de espíritus filamentosos entrelazados para conectar los lugares que no pueden moverse y obligarlo a moverse como una marioneta. Ya sea una rotura de tendón o una fractura, no importa ante este método. La habilidad de este aniquilador es el control perfecto de la espada cortante de Nirvana. El Isida Yulong actual es un poco guapo. De hecho, este títere caótico es tan guapo. Pido disculpas por subestimar al maestro antes. Solo se puede decir que la actuación anterior de Isida Yulong fue demasiado pobre, así que sentimos. Pero de todos modos, en la introducción de la trama, una vez me rompí la muñeca con el dios de la muerte, y en realidad no puede ser demasiado débil. Es una lástima. Que solo queden unas pocas personas. En el exterminador, ¿verdad? El resto fueron asesinados por Grim Reaper. Me pregunto si Isida Yurju del lado del grupo protagonista actualizará sus habilidades. ¿O habrá un SP Isida Yurju? El actual Isida Yulong es un poco guapo, además de la apasionada música de fondo y la hermosa imagen, también es emocionante. Es solo que incluso si usa la magnífica técnica del espíritu de combate del caótico títere celestial, Isida Yulong todavía está en desventaja. Al final, Isida Yulong utilizó resueltamente su último truco. El guante de espíritu disperso que su abuelo le dejó a Isida es un accesorio que puede acercarse a la cima del exterminador y, una vez que te lo pones, no puedes quitártelo. Aunque obtendrá un gran poder en un instante, luego perderá todo su poder como exterminador, y frente al enemigo frente a él, resueltamente se quita los guantes. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con esta presión espiritual? La aterradora presión espiritual explotó en el cielo en un instante, y Nirvana, que originalmente era muy tranquila, finalmente mostró una mirada de sorpresa. Nirvana muestra una vez más su barra A de salud y los jugadores pueden probar el Isida Rain Dragon en este estado para la batalla. Maldita sea, sabía que habría una forma SP de Isida Yulong, pero no sé cuándo entraré al grupo de cartas. Isida Yulong en este estado es un poco guapo. Excava el ritmo, mira la sensación de soplar, este ataque es mucho más cómodo que la forma ordinaria de Isida Yulong. En la discusión del jugador, Utao también está controlando el juicio de Isida Yulong para reducir el estado de Nirvana. Luego corte nuevamente a la pantalla CG. Nirvana fue golpeada violentamente por Isida Yurju y pronto se rompió un brazo, derramando mucha sangre. Dame menos es demasiado dejarse llevar. Es que un exterminador se atreve a ser tan arrogante. Está bien, entonces te responderé con la fuerza para hacerlo. Solución. Golden Kijin Giso. Acompañado por la risa loca de Nirvana, la presión del espíritu rojo rugió hacia el cielo y el cuchillo cortante de Nirvana cambió dramáticamente. Su espada cortante se convirtió en un monstruo gigante con la cabeza de un bebé dorado gigante y enormes globos oculares grises. Tiene un círculo eco de acero que se asemeja al aura de un ángel en su cabeza, millones de cuchillas debajo de su cuello, muchos cuerpos de insectos columnares como escalones de cien pies y una capa roja brillante en la mitad inferior de su cuerpo. Horror, feo. ¿Y este tipo de esvástica ya no es un cuchillo cortante y se ha convertido en un monstruo? El agujero cerebral del mundo paralelo es realmente posible. Originalmente pensé que el chibón Sakura de Kuchiji Akuya se convertiría en una espada como una flor de cerezo. No esperaba que existiera algo así como un asesino biológico. Pero esta habilidad de cuchillo cortante, si está en el juego, es solo para convocar a un monstruo para que te ayude a luchar. Al ver la esvástica del Nirvana, los turistas también se sintieron muy emocionados. Este tipo de idea caprichosa es realmente adictiva. CG termina y la pantalla de batalla vuelve a pasar. Por supuesto, aún puedes seguir usando el SP Isida Yurju que probaste. Utao no fue educado y manipuló el juicio de Isida Yurju para luchar con el Nirvana de la esvástica. La capacidad del Golden Boiler para matar a Giso también es muy simple. La primera habilidad es Poison Mist, que reduce continuamente la salud de los enemigos envenenados y los ralentiza. La segunda habilidad es el Golden Kijin Giso para atacar hacia adelante y luchar cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Conociendo el mecanismo de habilidad después de la disolución de Nirvana, Utao también operó al SP Isida Yulon que lo estaba probando y derrotó fácilmente a Nirvana después de la disolución. La batalla ha terminado y se vuelve a iniciar la transición CG. Isida Rain Dragón, la forma final del exterminador, tensa el arco y luego lo suelta. La aterradora flecha atravesó instantáneamente al dorado asesino Giso, y la secuela continuó prolongándose, penetrando a través de la pequeña mitad de la corte del espíritu silencioso. El cuerpo de Nirvana también está completamente traspasado. ¿Es tan fuerte la forma final de este exterminador? Este Nirvana es el capitán, ¿verdad? Maldita sea, esto es un poco guapo, un poco fuerte. Parece que el exterminador todavía tiene mérito. Guapo es muy guapo, el problema es que Isida Yulon perderá el poder del destructor más tarde, ¿verdad? Esta es una habilidad que solo se puede usar una vez en la vida, ¿no es normal tener un poco de fuerza? Una habilidad que solo se puede usar una vez en la vida. No es tanto que Isida Yulon sea fuerte en esta forma, es mejor decir que este capitán es demasiado débil y es demasiado vergonzoso ser golpeado así. Es cierto que dices eso. Pero si dices eso, ¿no es más vergonzoso que Aizen sea asesinado y no ha habido mucho movimiento? Es una pena, pero Nirvana no está muerto, ¿no lo viste convertirse en un charco de líquido verde y escapar? Siento que, este tipo de enemigo será aún más repugnante, esto no está muerto, y todavía está funcionando. Utao también continuó haciendo la línea principal, y Sida Yulon amablemente salvó al vicecapitán de Nirvana, Nirvana, y luego continuó caminando en dirección a Rukia. Sin embargo, su fuerza se está debilitando cada vez más. Y su ritmo de progreso también está fallando. Y vacilando. Entonces, Isida Yurju tuvo mucha mala suerte y se encontró con un capitán nuevamente. Duet, gusano verde. Perdóname, Uo Ebrigade. Este es el final de la batalla sin sentido. Mientras cae la voz en off, Isida Yurju cae, y esta línea principal también termina. Maldita sea, ese es el final. ¿Qué diablos, esto está fuera de contexto? No está fuera de contexto, la historia de Isida Yulon casi ha terminado, él golpeará a otro capitán con la cabeza. Es verdad que este capitán no se siente un asesino, y se siente un buen capitán. Tiene un 7 en su capa, debería ser el capitán del séptimo equipo, solo sé que el nombre de la espada es gusano verde, y no sé qué habilidades. Es una lástima, es una lástima. Debido a que esta parte de la línea principal termina aquí, los turistas que la miran sienten que no se están divirtiendo. Pero afortunadamente, la historia principal de hoy no termina aquí. Utao también tomó durante la siguiente misión principal, y la perspectiva de la línea principal también regresó a Kurosaki Ichigo. Eres el primero en dejar entrar a los forasteros aquí, eres increíble. H.M.P.H., está bien, entonces te preguntaré primero, ¿ten notaste que tu espada siempre es liberadora? ¿No lo notaste? No sé si la luna puede ser liberada nuevamente. No. Limitado al corte de la luna, todos los cuchillos cortantes pueden tener dos etapas de liberación, la primera liberación es el comienzo de la liberación, y la segunda liberación es la liberación de la esvástica. El que pudo hacer estas dos liberaciones fue uno de los capitanes, claro, los hubo, pero los hubo. Eran muy pocos, y Kenpachi era uno de ellos. Es una tasa de crecimiento asombrosa, pero por esta razón, incluso las personas con talento tienen que pasar más de 10 años entrenando para alcanzar el nivel de la esvástica. Lo sé, pero hay una manera, aunque con una posibilidad muy peligrosa. Usaré un método completamente diferente, durante 3 días para darme la maestría. Ichigo aprende a hacer la esvástica bajo la guía de Yoichi, y lo que se necesita para aprender la esvástica es la encarnación y su misión de la espada cortante. Ichigo debe poner de rodillas al Tio Moe Slash en 3 días, y la única forma de hacerlo es encontrar al verdadero Tio Moe Slash entre las muchas espadas. En el otro lado, la cámara también se entrega al reino del alma del cadáver. Aisani Koiji escapó de prisión, Ichimaru Jin rescató a Akira e Inoue Orihime, permaneció en el equipo 11 por el momento. La actitud de Madara Kazuki y Ayasegao Ayukinas y a Inoue Orihime también es relativamente amistosa, y él también se preocupa por Ichigo. Kenpachi decidió ayudar a Inoue, mientras ayudara a Inoue, podría volver a ver a Kurosaki Ichigo y pelear con Kurosaki Ichigo nuevamente. Bueno, a Kenyakumi le pica y quiere volver a pelear con Ichigo Kurosaki. Isida Yuriyu y Chado Taiyu, así como los demás, fueron encerrados en el dormitorio del cuarto equipo. Luego siguió otra tarea. A través de la misión, los jugadores de los alrededores también aprendieron que Inamori Momu estaba antes en una clase de mejora especial con Kira y Koiji, y trabajaron duro todos los días para convertirse en un excelente dios de la muerte. Durante el recorrido del capitán por la academia, Inamori quedó profundamente conmovida por la fuerza y la gentileza del capitán Aizen, y en secreto decidió unirse al equipo Goban del capitán Aizen después de convertirse en Grim Reaper. Y mientras entrenaba para luchar contra el vacío simulado en el mundo actual, Aizen los salvó de ser asediados por el vacío gigante. Después de entender esta historia, la cámara giró y giró así a Inamori Moana. Inamori Momu también escapó de prisión. Y Banja, que se enteró de esto, tuvo una premonición de que Inamori iría a Ichimaru Silver en busca de venganza, y para evitar que Inamori fuera lastimada, Y Banja fue a Ichimaru Silver primero y decidió golpearlo antes que a Inamori. Maldita sea, la trama es realmente sedosa y siento que hay demasiadas noticias en ella. La, increíble mirada de Inamori Momu, así como la conversación de ahora, es obvio que se estima que el asesino de Aizen es muy persona inesperada. Es divertido, es divertido, date prisa y sigue adelante, no puedo esperar a ver el misterio. Los jugadores de los alrededores también estaban hablando de ello, y comenzaron a discutirlo uno tras otro. El verdadero culpable de la muerte de Aizen está a punto de salir a la superficie, lo que los emociona mucho. Pero, ustedes dos están realmente juntos. Como esperaba, solo la puerta de la celda de Kira se abrió desde afuera. Si quieres dejarlo oír en secreto, entonces eres demasiado astuto, ¿no? Ichimaru Jin, y Banja Winter Shiro también detuvo rápidamente a Ichimaru Silver y a ellos, y habló, que, esa es una declaración extraña. Hice esto a propósito para que todos lo supieran. Al ver la confrontación entre Ichimaru Silver y Winter Shiro, todos contuvieron la respiración y lo esperaron con ansias. Afortunadamente, te mataré antes de que llegue Inamori. Winter Shiro también se está preparando para desenvainar su espada y matar a Ichimaru Jin. Y luego, al momento siguiente, llegó Inamori Momo. Inatamori. Winter Shilan también soltó el cuchillo cortante. Ya viene, ya viene, el misterio está por ser revelado. Estoy deseando que llegue, ¿quién es el asesino? ¿Es realmente Ichimaru Jin? Inamori Momo ha encontrado este lugar, debe ser Ichimaru Jin, ¿sigue siendo Kira? Quizás sea el león de invierno. Winter Shilan. Imposible, absolutamente imposible. Ves que cuando se estaba realizando la misión anterior, el diálogo y la actuación de Winter Shilan, no importa cómo lo mires, él no es el asesino detrás de escena. Dejen de discutir, solo sigan. Sigue mirando. Finalmente encontrado. Así que estás aquí. Inamori Momo también miró a Ichimaru Jin. Solo diré que Ichimaru Silver es el asesino. No, ¿es realmente el misterio sobre el misterio? Esta ciudad Marujín se comportó tan mal desde el principio, ¿puede seguir siendo un asesino? Dios mío, es cierto que estábamos pensando demasiado complicado desde el principio. Está mal, Ichimaru Silver es el asesino. Pero hemos estado preparados para ello en nuestros corazones, ¿no? Al ver la trama aquí, casi todos piensan que Ichimaru Silver es el asesino detrás de escena. Después de todo, esta es toda la actuación, e Ichimaru Silver no es un terrorista. Sin embargo, en el momento siguiente, los ojos de todos los turistas que estaban mirando se abrieron. Detente, Inakamori. Él no es un oponente para ti. Dámelo, hazte a un lado. Winter Shiro gritó, pero Inakamori Momo lo ignoró y sacó su espada nuevamente. La hoja del cuchillo cortante no está dirigida a Ichimaru Silver y Kira, sino a Winter Shiro. Todos los turistas que estaban atentos a la pantalla grande del mundo paralelo esperaron. Esperó. Sus ojos estaban muy abiertos y parecían contener la respiración en este momento. Maldita sea, en realidad es el león de invierno. Imposible, absolutamente imposible. Reversión, hubo una inversión nuevamente, ¿el asesino es en realidad Winter Shiland? Es increíble. No, 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 no lo creo, debe haber una reversión después. La cabina de este lado del mundo paralelo, después de estar en silencio durante cinco segundos, estalló nuevamente en una discusión más fuerte. La reacción de todos fue diferente y la mayoría se sorprendió. El odio del capitán a Isen. ¿Por qué? Inakamori Momo también abrió la boca para decir la verdad. El verdadero propósito de esta ejecución no fue matar a Rukia. Esta ejecución fue planeada para capturar algo. El verdadero propósito es morir dos veces. Y la persona que todo esto lo planeó Iván de a Winter Shiro. Inakamori Momo también abrió la boca mientras lloraba. De un lado está el respetado capitán y del otro lado está el amor de la infancia. Inakamori, que no puede juzgar, blande su cuchillo hacia Iván ya. Y el mismo shock es el Iván ya Winter Shiland. Después de todo, Iván ya Winter Shiro no es el asesino de Aisen. Mientras lloraba y disparaba al Winter Shiland, el Winter Shiland solo esquivó y no se defendió. Y en este momento, Winter Shiro también vio a Ichimaru Silver mostrando una sonrisa siniestra. Ya veo, hiciste todo esto, ¿verdad? Y Iván ya instantáneamente decidió que fue Ichimaru Silver quien había manipulado la carta de Aisen y obligó a Inakamori a enfrentarlo con su espada. En su desesperación, solo pudo dejar inconsciente a Momo Inakamori. Ups, eso es demasiado, Capitán Huban. Para una mujer así que ha resultado herida y se ha perdido, no hay necesidad de lidiar tan duro. Ichimaru Jin, como siempre, con una sonrisa de zorro. Pero efectivamente, el cerebro detrás de escena sigue siendo Ichimaru Silver al final. Solo diré que Don Shiland no puede ser el cerebro detrás de escena, no importa como lo mires. Emocionante, realmente emocionante, siento que no puedo hablar despacio, Ichimaru Silver no es necesariamente. No es el cerebro detrás de escena, me estoy riendo tanto en este momento. Los espectadores de los alrededores también cambiaron de tono al instante. No hay manera, la trama ha progresado aquí, y el hecho de que Ichimaru Silver sea el cerebro detrás de escena casi ha puesto el mundo paralelo directamente en la superficie. No hay duda de que Ichimaru Silver está detrás de ello. No, siempre siento que Ichimaru Silver no está detrás de escena, es más como un peón en la superficie. Detrás de Ichimaru Jin, debe haber alguien más. Por supuesto, todavía hay personas que profundizan más. Analizar, pero no hay mucha gente que esté de acuerdo. Y las personas que lo analizaron no tenían ninguna evidencia. Ichimaru, ¿cuál es exactamente tu propósito? ¿No es suficiente una Izen? Ups, ¿de qué estás hablando? Enfurecido, Iván ya sacó su espada y atacó a Ichimaru Jin. Siéntate en un día helado, y se huel pil. Finalmente también se revela el comienzo de la espada del león de invierno en el valle. El cuchillo cortante de Iván ya Winter Shillan también emite aterradoras corrientes de agua y aire frío, y produce enormes cristales de hielo y dragones de loto rojo. Un dragón de agua y hielo creado por una presión espiritual desbordante. E incluso el clima se puede controlar. Este es el cuchillo cortante del capitán del león de invierno en Iván Gani, el cuchillo cortante más fuerte en el sistema de hielo y nieve. Y se huel pil. Kira también es una buena comentarista. Dispárale, Sharpshawter. Ichimaru Silver también es la misma solución. Después de que Iván ya esquivó la lanza de Ichimaru Jin, la punta de la lanza apuntó directamente a Inakamori. Sin embargo, en ese momento, apareció Matsumoto Raju y bloqueó el ataque de Ichimaru Jin. Por primera vez, el rostro de Ichimaru Jin finalmente mostró otra expresión además de la sonrisa de un zorro. También hay turistas que son muy conscientes de que algo anda mal. Este Matsumoto Raju debería tener algo que ver con Ichimaru Jin. Siento que Ichimaru Silver se preocupan mucho por Matsumoto Raju, no importa lo que pasó antes, la expresión de Ichimaru Jin no ha cambiado mucho. Incluso, si es luchando contra el león de invierno, nada ha cambiado. Pero después de que salió Matsumoto Raju, la expresión de Ichimaru Jin obviamente cambió. Ichimaru Silver debe estar muy preocupado por Matsumoto Raju. Oye, 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 es solo una expresión, no seas demasiado prometedor. Vi la trama aquí, y la gente a mi alrededor también estaba hablando. La aparición de Matsumoto Raju evitó la batalla entre Fushu Zero e Ichimaru Jin, y los dos no continuaron peleando. En el segundo y tercer día del Ops International Game Show, la trama del lado de Grim Rapper también avanzaba de manera ordenada. A Saiko Iji encontró a Yoyichi y también quería aprender a resolver la verdadera Rukia. La ejecución de Rukia fue acortada repetidamente, y ella iba a ser ejecutada al día siguiente. En la mañana de la ejecución de Rukia, el decimotercer equipo de la corte fue al campo de ejecución con diferentes estados de ánimo. Y Kenpachi camina con Orihime para volver a luchar contra Ichigo, y después de rescatar a Chato, Isida e Iwatsu, busca a Ichigo por todas partes. En el camino, Kenpachi se encuentra con la obstrucción de Komamura, el capitán del séptimo equipo, y Dongsen, el capitán del noveno equipo, y se enfrentaron con espadas sin especulaciones. Dongxian usó el enma cricket que podía hacer que la gente perdiera el sentido, pero era muy impotente frente a Kenpachi. Heng Mujian va corto directa y violentamente a Dongxian Yao, lo que indica que Dongxian Yao era muy aburrido. Enfurecido. De poder volver a luchar contra Grim Reaper a nivel de capitán, Kenpachi también está muy feliz. La poderosa actuación de Kenpachi en la trama también hizo que los fanáticos del juego en la escena se volvieron muy fanáticos, y todos se convirtieron en fanáticos de Kenpachi. No importa cuán fuerte sea tu habilidad, la romperé con una espada. Del otro lado, Koiji, quien ha completado la esvástica y corre al campo de ejecución, y para salvar a Rukia, debe derrotar al capitán frente a él, Kuchiji Akuya, quien está sorprendido por el progreso de Koiji pero aún así lo asimila. Sankada. Sankada. Koiji aprovechó la situación para usar la esvástica pastilla de cola de serpiente del rey Babuino y luchó ferozmente contra Baiya, pero después de que Baiya usó la esvástica Senbon Sakura Hengian, todo fracasó. Con la caída de Senbon Sakura, Koiji cayó en un charco de sangre. La ejecución de Rukia finalmente comenzó, y frente al liberado rey destructor, Rukia cerró lentamente los ojos.